Hola familia bonita, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un día más de Reina Somos Todas, este círculo virtuoso donde estamos compartiendo experiencias, anécdotas, pasiones, cosas que sabemos hacer mejor y claro, compartiendo nuestro camino en los certámenes de belleza. El día de hoy tengo una invitada muy especial de Sonora, muy querida de aquella tierra de Navojoa, es Jamelín Ramírez Cota, quien nos va a platicar su camino en nuestra belleza México para llegar a nuestra belleza mundo México y al Miss World. Así que, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva charla de Reina Somos Todas. Por aquí, déjenme revisar si ya llegó Jamelín, porque ya se está conectando Jamelín. ¡Bienvenida, señorita! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué emocionante! ¡Hola! ¡Ay, muñeca! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de recibirte, de tenerte por aquí por fin. Oye, Jamelín, lo que no saben todos que me costó un chorro acomodar nuestro calendario, porque estás tomando clases y no, mañana sí, luego no, y estuvimos cambiando la fecha todo el tiempo. No, fui a Sonora también, 10 días y todo, entonces, entre las clases y estar en Sonora, dos horas de diferencia, yo decía, va a ser una locura, no, no. Pero feliz de iniciar que por fin. Sí, ya estás con nosotros, y aparte tienes un montón de fans que te quieren muchísimo y te mandaron un montón de mensajes, así que yo estoy bien contenta de poder pasar su voz, de que sepan que son escuchados y que te voy a hacer todas las preguntas que mandaron por ahí. Muy bien, muy bien. Eso es todo. Pues bueno, entonces te doy la bienvenida oficialmente a Reina Somos Todas, a esta charla, a este círculo virtuoso, y vamos a empezar, Jamelín. A ver. Ok. ¿Cómo te involucraste en los concursos de belleza? Yo creo que todo empezó porque mi mamá fue Miss también, fue Miss Navajoa, participó en Sonora, no ganó, y creo que todos los años era estar viendo Miss Universo, yo jugaba con su corona, sus vestidos, su trofeo, porque en aquel entonces daban un trofeo como, no sé, bastante grande. Entonces yo jugaba desde chiquita, no me perdía ningún concurso, nada. Después mi hermana, la del medio, participa también, yo decía, ay, yo también quiero. Pero yo literal era un niño, o sea, yo no sabía maquillarme, no sabía andar en tacos, no sabía nada. O sea, cuando yo les dije así de que a mis amigos de, voy a participar en un certamen. ¿Tú? Y yo, sí, yo. ¿Pero cómo? Y yo, pues sí, ni te maquillas. Y yo, pero puedo aprender. Y ni te peinas. Y yo, ¿qué tiene? Mis amigos de la universidad, estaba en Hermosillo, vivía en Hermosillo. Y mis amigos así de, tú, o sea, los hombres. Era como, pero tú, tú eres casi un niño. Y yo, ajá, no sean malos. Entonces me empecé a preparar. Bueno, fue, yo creo que por medio de eso, de que mi mamá fue mis, mi hermana fue mis, que todos los años tenía mis universo. Y dije, pues quiero participar. Desde los 19 dije, bueno, ya, voy a entrar. Y se lanzaba una amiga. Y decía, bueno, a los 20. ¿Al que sigue? Y otra, al, al de Navajoa. Y yo, bueno, ya necesito entrar porque creo que antes hasta los 23 era, ¿no? Ahorita ya es 27. Sí, sí, porque como la franquicia cambió, ahora el certamen de Lupita que va a mis universo, tienen hasta los 27 años para participar. Y creo que mis mundos sí tenía la edad un poquito más limitada. Si no me estoy equivocando, una cosa así. Que mis mundos creo que era hasta los 24. Entonces la edad límite era 23 para que pudieras ir mirando a los 24. Sí, todo el año de preparación. Ajá. Yo dije, ya, a los 22 tiene que ser. Estaba estudiando en Hermosillo. Me buscó una persona de una agencia y me dijo, yo te voy a, a, a denunciar. Porque antes se utilizaba el, te voy a denunciar. O sea, alguien denunciaba de que yo la denuncio porque es la mujer más bella y es. Bueno, ya me denuncian todo. Voy a. ¿Supiste quién te denunció? Sí, sí, sí. Se me fue el nombre. Te digo que yo y mi memoria. Pero sí, es este. No, de verdad. Ok, ahorita que te acuerdes no lo dices. Sí, sí. Ahorita que te acuerdes no lo dices. Apellido Grijalva. Oye, ¿qué te dijo tu mamá? Grijalva. Ah, mira, ahí está. Recuerda. Ay, ahorita me acuerdo. Bueno. Y ya le sigo a. Ay, no, es que todo el mundo cree que, ay, sí, de seguro tus papás desde el inicio te dijeron que sí. O sea, yo les dije a mis papás, bueno, ya este año voy a participar. No. Y yo, pero ¿por qué no? No. O sea, vas a interrumpir tu carrera. Y yo ya pasé por ahí. Fue un no. Ajá. Y yo soy muy terca. Entonces mi mamá me dijo, bueno. O sea, te dicen no y tú dices sí. Ándale, exacto. Y creo que ese mismo año, antes de que empezaran las inscripciones, hubo un casting en Hermosillo de Televisa. Y yo fui y dije, ay, a ver qué pasa. Vamos a ver. Como que traía la cosquillita de los medios, ¿no? Ya fui. Lo hice a escondidas así de mis papás y todo. Ellos estaban viviendo en la ojo. Y ya. Salí y les digo a mis papás y que, ay, adivinen qué. Acabo de hacer el casting para el CEA, no sé qué. Y pues si les gusté, no sé qué. Me van a hablar la semana. Mi mamá, ¿qué estás loca? Me dijo. O sea, ¿quieres irte a vivir a la Ciudad de México? Y yo, pues no sé. Pues puede ser que pase, ¿no? Mi mamá así de, no, no, es que de verdad tú ya no sabes qué es lo que quieres. Porque me acababa de cambiar de carrera. No, ha sido toda una aventura mi vida. Primero estaba estudiando veterinario en Obregón. Ajá. Entonces, porque yo amo así los animales. Ahorita de hecho van a escuchar a mis perros porque no pueden estar afuera. Porque están son libres. Ajá. Sí. Y yo decía, sí, voy a estudiar veterinaria. Bueno, acto seguido, un año. Yo así de, no, no podía con la sangre, no podía nada. Entonces, me cambio a negocios internacionales en Hermosillo. Entonces, ahora le estaba diciendo a mis papás de que me quería ir al CEA y que quería ser mis. No, bueno, mis papás estaban infartados de, ¿la vamos a perder? O sea, no sabe qué es lo que quiere. Y yo, bueno, déjenme, este, intentar. Experimentar. Ajá, exacto. Entonces, desde un año antes me dice mi mamá, bueno, pues si quieres entrar, primero que nada, tienes que entrar a cursos de maquillaje, veinado, modelaje, todo me dijo porque no, o sea, no sabes. Y yo, bueno. O sea, ya se puso, ya se puso la maleta y dijo, ahora voy a ayudar a mi hija. Exacto. Ya que no le puedo hacer cambiar de opinión. Y dijo, sí, en vez de que esté en contra de ella, bueno, la dejo, pero tienes que seguir este camino, si no te vas a dar contra la pared. Y yo, bueno, mi papá igual le decía, ¿estás segura? Y yo, sí, mamá, no sé qué, estás segura. Y si quieres ganar. Y yo, sí, estaría muy padre ganar, sería una experiencia. Y todo y él me hace, bueno. Entonces, ya, voy, participo, hago el casting en Hermosillo. Quedo dentro de las 12 y automáticamente en Navojoa me coronan como la, como nuestra belleza Navojoa, ¿no? Designada. Como ya la. Como designada en Navojoa. Exacto, que ya va a competir en el estatal. Y ya creo que fueron dos semanas de concentración. Y a mi papá le da muchísima risa. A ver, pero ya estabas viviendo en Hermosillo. Sí, yo ya vivía en Hermosillo. Estaba estudiando ahí. O sea, estaba llevando 10 materias porque me, así, o sea, si vas a participar y ya perdiste un año, trata de llevar, así, el máximo de materias para terminar la carrera no tan grande, ¿no? Que al final la terminé grande, pero bueno. Y llevaba, o sea, 10 materias, me acuerdo, vivía con mi hermana. Y aparte iba a mis clases de maquillaje y de modelaje y gimnasio y comer bien, porque yo antes vivía de estar comiendo quesadillas todo el día. O sea, todo. Ay, qué rico. Sushi, todo. Lo normal. Ajá, lo normal. Y como eres estudiambre, no te vas a cocinar, como yo le digo estudiambre, no te vas a cocinar porque el pollito a la plancha y el arroz y las verduras al bajo. Obviamente no, yo era así de sushi, hamburguesas, papas, pizza, otro día, no sé, taquitos de lo que sea. Entonces, mi mamá, tienes que cambiar todo, me hice. Todo, todo, si realmente quieres entrar. Y bueno, yo ya estaba así de que todas mis materias, súper bien, este, 10 en todas, a los diferentes cursos que me metí, gimnasio, o sea, comía bien. Y ya dos semanas fueron de concentración, en Hermosillo igual, en un hotel, bien, gano. No, me dice un día antes mi papá. No, no fue hasta el Nacional, creo. Bueno, me decía, ¿segura que quieres ganar? Y yo sí, comiéndome así el último sushi antes de entrar a la concentración. Y yo, pues sí, le dije, o sea, sí quiero como vivir esa experiencia, ¿no? Entonces ya de repente gano y yo así de, ¿es en serio que gané? Porque creo que la respuesta que quería. A ver, pero entraste a, pero entraste al estatal, entonces, ¿en el estatal fue cuando empezaste a cambiar absolutamente todo o lo hiciste antes de entrar al estatal? Antes. Antes, si no, no me dejaban entrar mis papás. O sea, ya no vivía con ellos, pero era como, no, o sea, no vas a interrumpir otra vez, o sea, sí, todo era así de literal, todos los días, mamá, papá, papá, ok. Entonces, todavía tenía ahí la entrevista. Sí, ya lo hice, ya lo hice. Ajá, exacto. Entonces, y el estatal, a ver, perdón, antes de que me meta, el estatal, ¿cuántas participaban? 12. Hicimos el casting 36 y quedamos 12. Ajá. Yo fui la única de Navojoa que quedó. Entonces, automáticamente fue que yo ya era mi Navojoa y ya había entrado el estatal y todo. Lo hacían como por, o sea, de las 12 que fueran diferentes municipios. Municipios. Ajá, no que quedaran todas así, por ejemplo, de Hermosillo o de Obregón o de Navojoa, como que trataban de que quedara por lo menos una de cada una. Oye, y por ejemplo, Jamelín, me tocó ir a casi todos los certámenes nacionales, estatales, durante mi año, y los certámenes que siempre me han impactado más, pues ha sido el de Jalisco, obviamente, el de Monterrey, bueno, de Nuevo León, de Sinaloa y de Sonora, porque le imprimen un montón. O sea, parecen certámenes nacionales. ¿Cómo fue tu estatal? O sea, ¿de verdad era tan complicado como lo vemos nosotros por fuera? Porque es muy elaborado el concurso. Sí, nos concentran dos semanas en un hotel, o sea, igual que el nacional, te cuidan, desayuno, comida, cena, snack. Vas con patrocinadores, ya sea, restaurantes y esto, 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 como hacer ciertas cosas turísticas y ensayos. O sea, igual que un nacional, solamente que dos semanas. Ajá. Y te piden igual una lista así de lo que tienes que llevar, todo, igualito, igualito. Entonces, desde ahí fue así, ya. O sea, sí, sí es una preparación muy, muy buena esas dos semanas, que no, no se compara el nivel de estrés o de intensidad que el nacional, pero sí ya vas un poquito empapada de que dos semanas, o sea, te están viendo y todo lo que hagas es como, a ver, está siendo evaluado fotos de fantasía, todo, 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 cambio de imagen, todo. O sea, sí, sí, tal cual como sea. Sí, no, yo le he platicado a otras chicas que, por ejemplo, en mi experiencia de nuestra bella es a Jalisco, la verdad que fue a mí la mejor preparación para el nacional porque fue tan intenso y tan desgastante. Yo también estaba en la universidad. Entonces, de plano, pues, no existía. Yo creo que durante un mes completo dormía tres horas diarias y la gente piensa que es bien fácil. Y me pasó lo mismo porque tenía más amigos que amigas en ese tiempo. Y siempre me decían, tú, concurso de belleza, ¿cómo? Entonces, era muy chistoso porque vivía las dos cosas, ¿no? Vivía todo esto de femenino en los concursos, en las mañanas. Y luego en la tarde me tenía que ir a la universidad y llegaba y, bien maquillada, ¿qué pasó? ¿Quién me cambió a mi amiga? Sí, ya sé, pero padre. No, siempre seguí siendo la misma nomás, más arregladita. Ya más femenina. Ya hippie peinada. A ver, entonces... Me decían mis amigos de que me caes mal así. Ya de niña me caes mal y yo... Te vas a acostumbrar. Ni modo. Sí. A ver, ¿y qué fue lo más difícil entonces del estatal? Del estatal... Lo más difícil, yo creo, fue como el ataque que tenía. Como yo, o sea, en Sonora ya de por sí hay un pleito de chistes de entre Navajoa y Hermosillo. O Navajoa contra Obregón, por ser la ciudad chiquita, era... O sea, siento que fue todavía más como... Navajoa es pequeño, entonces los que te apoyan es cierto, o sea, cierta cantidad de personas y quien apoya a las candidatas de Hermosillo era... No, pues es la capital, era muchísimo. Creo que eso fue como lo más... Lo más difícil y todavía me acuerdo hablando de eso, que me decían que yo era un pony, que porque estaba muy chaparrita. Y yo, ay... Bueno, está bien. Si ustedes piensan que el 1.72 es ser un pony, pues adelante soy un pony feliz y un pony que, pues al final ganó, ¿no? Pero eso era así como lo de, es que es un pony, ¿cómo va a ganar el pony? No sé qué. Y era como el ataque, pero yo siento que era más por... Porque en Navajoa somos pocos y Hermosillo es bastante grande, ¿no? Yo creo que... Así como lo que tú dices, o sea, de repente era una universitaria que tenía más amigos hombres que mujeres y de repente ya ser como la miss. O sea, hay dos semanas de... ¿no? Y es el típico que te dicen de que, o sea, no seas tú. Tú tienes que ser perra y no le hables a nadie y no hagas amigas y no sé qué. Y yo, día uno que llegué, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Y a qué te guías? Y lo primero que me dijeron así, tú no vas a ser amiga. Y yo, ay, pero ¿por qué no voy a ser amiga? Entonces, no tiene nada que ver. O sea, tú fija tu meta. Sí, pues ok, tengo mi meta, pero pues eso no me quita que pueda convivir, hacer amigas. Y pasármela bien. Son dos semanas que tal vez nunca en mi vida las iba a volver a vivir. O sea, si no ganaba, no las iba a volver a vivir. Pues también era pasarla bien, ¿no? Porque es mucha presión. O sea, yo ya estaba acostumbrada como a no... a no convivir con mis papás. O sea, día a día. Tampoco fue como que esas dos semanas extrañarlos. Pero había unas que sí. Así de, ay, es que ya extrañé a mis papás. Y así. Y en vez de ser como perra o mala, era como, ay, no te preocupes. Y esto. ¿Qué estás estudiando? ¿Y qué quieres hacer? O sea, yo me la llevaba bien. Porque decía, pues, no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Ahí tenías que 19, 20 años? Tendría... ¿20? ¿21? ¿20? Sí, yo creo que... Tan chiquita no estaba. Pero no fuiste de 22. Ajá. Gané de 22 el nacional. No, de 21. Y de 22 fui a Miss Mundo. Ajá. Sí, sí, sí. Si no me equivoco. Oye, ¿y entonces? A ver, ¿dentro del estatal se vive muchísima rivalidad o fue algo súper relajado? No. O sea, yo siento que no, no... O sea, quiero acordarme como de algo, o sea, que me hicieran algo. No, no. Como que éramos muy buen equipo. O sea, no... Oye, Jamelini, por ejemplo, el hecho de lo que me platicaste ahorita, que tu hermana y tu mamá también concursaron, este... Y no pudieron llegar tan lejos como tú. ¿Era algo que te tenía a ti con los pies en la tierra de que ya sabías que podía suceder que no ganaras? Yo decía, yo lo voy a ganar. O sea, yo decía, no, soy la pony. Así. O sea, yo decía, no, yo vengo como a disfrutar de la experiencia. Sí lo quería. O sea, sí decía, si gano, guau, qué increíble. Ir al nacional, un internacional. Yo decía, bueno, ni de loca. O sea, no llego. Pero yo dije, ay, lo voy a disfrutar, voy a ser yo. Me voy a quitar todo lo que... O sea, lo que te dicen que cómo debes de ser. Dije, lo voy a disfrutar. Entonces, no sé, tal vez eso fue como el... La liberación. Ajá, yo creo. Sí, porque creo que a diferencia de otras chicas, tú tienes la experiencia en casa de los concursos de belleza y de saber que a veces, pues, puedes echarte todas las ganas del mundo y no queda en ti. Eso sí, me lo decía mucho mi mamá. Así que, o sea, tienes que saber perder. Yo, sí, no pasa nada. Pero tienes que saber perder, sí. Y ya, igual mi papá, de que, y te van a insultar y te va a pasar esto y esto y así, como todo lo que había pasado ya mi hermana, como... Sí es difícil, ¿no? Al final del día. Te va a pasar y puede que ni siquiera entres a un top, no nada. O sea, no te puedes venir abajo, ¿no? Más que nada era como el no te puedes venir abajo si el resultado no es el que tú querías. Y era como, ok, no pasa nada. O sea, como que sí, sí me ayudó eso a decir, bueno, va, esto es, este, un concurso, como puedes ganar, puedes perder, no pasa nada. ¿Y qué ganaste cuando, qué sentiste cuando ganaste? Ay, no lo podía decir. O sea, yo me quedé así de, ¿es en serio? Y fue como, como la, el no saber, me abraza. Tania, que fue el suplente, me abraza y me dice, ¿ganaste? Y yo, ah, sí. Y yo, sí, gané. Y me acuerdo que era el día del padre, entonces ya, se acaba el concurso, ya vas, este, a, o sea, te vas como, no sé, te sacan. Y mi abuelo de que, ay, me regalaste del día del padre una corona. Y yo, sí, abuelo. Lo tenía todo fríamente calculado. Todo estaba fríamente calculado. Sí, sí, fue como la, la impresión de, ¿es en serio que gané? Yo dije, ¿y ahora qué sigue? Y ya, pues ya, ¿qué es lo que sigue? A prepararte hasta que te vas a, al nacional. ¿Cuánto tiempo tuviste? Me apoyaron muchísimo. ¿Manda? ¿Cuánto tiempo tuviste para irte al, al nacional? Híjole. Gané en junio y el nacional fue... ¿Septiembre a lo mejor? En octubre. Ay, no, yo ni memoria. Les digo que no. Agosto, septiembre, octubre. Tres meses tuviste para prepararte. Y a ver, y en esos tres meses, este, recibiste apoyo de alguien o cómo estuvo, cómo te preparaste para... De la concentración. De la concentración. Antes estaba con Televisa y la verdad sí tenían todo un equipo de profesores. Tenía una maestra, Gilda, que ella es conductora de Televisa Sonora, si no me equivoco. Y radio, entonces ella era la que me enseñaba cómo hablar, el discurso, cómo darle vuelta a, o sea, ciertas preguntas. Y también me llevaban a Televisa y ahí es donde me enseñaban como cámaras y eso. O sea, yo me acuerdo que al principio ya no. Ganas y son entrevistas, es ir a Televisa Sonora y a los programas que tienen y todo. Me hacían las entrevistas y yo estaba así de... O sea, todavía me acuerdo. O sea, veo los videos y digo, no puede ser. No, no, no. Casi, casi así de... Pero, ¿y cómo te llamas? Y yo... Déjame pensarlo. Déjame pensar otros tres segundos cómo me llamas. Me ponía muy, muy, muy nerviosa. Pero de verdad la preparación que me dieron en Nuestra Belleza Sonora fue así increíble. O sea, tenía maestros de todo. Me tuve que salir de... O sea, me dijeron, tienes que dejar... Bueno, poner en pausa tu carrera mínimo estos meses. El ciclo escolar empezaba que se... Agosto, ¿no? Empieza. Entonces, en agosto yo ya no entré. Me dieron la despedida de mis compañeros, todo. Porque dije, bueno, puedo hacer las dos cosas. Pero me dijeron, no, es imposible. O sea, acabas de ganar, firmaste. Tienes ya que prepararte y enfocarte a ir al nacional. Entonces, ya, bueno, empiezo a prepararme. Dejo la escuela. Y ahora sí estar 100% así. O sea, ya no eres la universitaria. Ya no eres la que sale con los amigos. Nada. O sea, me desaparecí todo ese lapso de amigos, fiestas, estudios, todo para prepararme hasta que ya llegué al nacional. ¿Y con qué te topaste cuando llegas al nacional? ¿Quién te sacó un susto que dijiste? Y dije, híjole, sí está complicada esta competencia. Pues todas. O sea, yo decía, guau. O sea, como que de todas... Yo siempre he sido de admirar como la belleza y la inteligencia de las mujeres. Entonces, yo veía así a uno y yo decía, guau. Está preciosa. O guau, súper inteligente. O está muy preparada en esto. O está muy preparada. A mí se me hacía así de que, y se me hace todavía así increíble. Yo veía a Lorena y yo decía, ella se va a llevar la corona de mis mundo. Yo sufría y yo decía, es que ya va a ganar. Es todo el tipo de mis mundo. Y me acuerdo que ella me dijo, no, yo quiero ir a mis mundo. Está bien. Pero creo que, o sea, yo siempre lo he pensado. Más bonitas que yo, puede haber muchísimas físicamente y todo. Puede haber muchísimas, mejor cuerpo, muchísimas. Esta competencia no era contra las demás. Era, o sea, contra mí. Contra superarme cada día, ir mejorando. Porque, pues, cada una es diferente. Tanto en su tipo de belleza, en su forma de ser. Todo, 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 totalmente. Entonces, yo decía, no puedo estarme comparando con las demás. Porque eso no me va a llevar a nada. O sea, no puedes competir contra alguien. Tienes que competir contra ti. Que fue Jamelín la que, no sé, estaba en la universidad. Y de repente dijo, bueno, voy a ser mis. Porque, pues, ha sido mi sueño. Pero me tengo que preparar. Como llegué al nacional, fue así una barbaridad. Fue un cambio muy grande. Que yo decía, yo voy a competir contra eso. O sea, estas son mis herramientas. Y no me puedo fijar como en qué es lo que tiene la otra. O sea, simplemente yo admiraba y respetaba a cada una. Como tanto física, como tanto internamente. Ok, ok. Oye, y por ejemplo, ahorita que dijiste. Ella tiene todo el tipo de Miss Mundo. Hoy nos hemos dado cuenta cuáles son los perfiles de Miss Mundo. Pero tuvieron que pasar muchísimos años como para entenderlo. Para mí, por cierto, tengo yo creo que dos, tres años. Dos años entendiendo mejor el concurso de Miss Mundo. Porque no era transmitido en México. Y no es algo con lo que crecimos, ¿no? Entonces, a lo mejor tú sacas tus deducciones en el Miss Universo. Porque lo ves cada año. Porque lo tienes en la pantalla. Está fácil. Cuando tú entraste, ¿sabías de qué se trataba Miss Mundo? O era algo que alguien te dijo, este, así es Miss Mundo. Yo creo que más fue como alguien me dijo. Era como lo que te platicaba, ¿no? Cuando entras, te dan la plática. Te dicen que es Miss Universo. Que es Miss Mundo. Y te digo, yo entré, sí quería ganar. Pero al principio decía, ok, bueno, están estas dos opciones. ¿Cuál es la que te gusta más? Esto me está dejando ciega. Sí, no aguanto eso. Y ya, me platicaron las dos. Y cuando dijeron lo del proyecto que tienes que hacer durante un año. Y que si ganas, te dedicas todo un año a estar viendo la manera de ayudar a niños. O incluso en organizaciones en todo el mundo, dije, eso es lo que yo quiero. O sea, eso es lo que yo quiero porque es más apegado a lo que yo soy. O sea, yo no soy del tipo de Miss Universo. Porque no soy como muy, ¿qué te podría decir? O sea, yo no me considero como muy sensual. O sea, vaya, como, ¿qué palabra podría ser? A lo mejor, más desinhibida, más show. Ajá, exacto, exacto, exacto. O sea, yo me consideraba más como, ok, o sea, si eres reina de belleza, pero también vas a ayudar. O sea, tienes un propósito. Y a mí me encantó el, un año te vas a dedicar a ayudar organizaciones que tengan que ver con niños. Yo dije, va, o sea, sí lo quiero. Entonces fue cuando dije, bueno, va, quiero Miss Mundo. Y pues fui, fui como encaminándome a lo que buscaba Miss Mundo. Oye, ¿por qué? Lo que me habías dicho al inicio, bueno, lo que dijiste al inicio, nuestras pláticas, o sea, con Wendy era, yo quiero ganar Miss Universo. Y dije, yo quiero ganar Miss Mundo. Ay, perfecto, y platicábamos, imagínate, qué padre. Así en el cuarto, creo que en mi cuarto. Y platicábamos de que, ay, imagínate si tú ganaras, si viviéramos juntas y así. Sí, pero yo decía, o sea, yo decía, no va a pasar. Al menos, de mi parte, yo decía, ¿cómo crees? No vas a ganar. O sea, como que, sí. No te la creías. Ajá, no me la creía. Era como, sí pasa, qué padre. Y si no, tampoco me voy a derrumbar o hacer un show. Dije, bueno, ya, lo que tenga que pasar, ya te preparaste, estás dando lo mejor de ti, eres tú misma. Igual, al nacional, muchas personas me dijeron, no vas a ser amigas, enfócate, tienes que ser así, así, así. Y yo ya había aprendido que si les decían no, o sea, iban más en contra. Entonces, les decía, sí, 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 sí. Llegué al nacional, lo agarré, lo tiré. Y dije, no, o sea, yo quiero ser como yo soy. Y si voy a ser amigas, las voy a ser. No era como, ay, sí, no seguir las reglas y no. Pero el hecho de como convivir, el platicar, ay, cuéntame tus historias y así, o el, vamos a reunirnos en una habitación a platicar. Y yo era que sí, vamos. Porque al final es un mes que vas a convivir con, con, ¿cuántas éramos, 31, 32? Sí, normalmente es 30, 31, 32. Sí. Por si falta alguna chica de un estado. Y mandas designadas y todo. Entonces, yo decía, ay, es imposible para mí como el estar callada y en pose todo el tiempo. Yo no puedo, o sea, yo necesito convivir, decir, hablar. Y sí, hice muy buenas amigas hasta la fecha que nos vemos, nos reunimos. Todos estamos en contacto, vinieron a mi boda, yo voy a sus bodas. Entonces, creo que eso, con eso me quedo de decir qué bueno que me den consejos. Pero al final, hacer lo que a ti te nace, tal cual. Entonces. De acuerdo. Y lo más difícil del nacional, ¿qué fue? Digo, todavía no nos vamos a la noche final, así que vamos tranquilos, ¿eh? Lo más difícil. Ay, les voy a contar mi historia. No, 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 no. Ay, todavía me acuerdo. Cuéntalo, cuéntalo. Creo que era el primer día. Fue el primer día, creo que sí. En la... No, era como el tercer día, yo creo. Porque ya Lupita se presentó, ¿no? Y estábamos en la plática con Lupita y así. Yo me he puesto una alarma porque tomaba un medicamento. Entonces, puse la alarma. O sea, ya era como... O sea, se me va a olvidar, voy a poner la alarma. Y yo dije, ay, seguro la plática va a durar una hora, dos horas. Entonces, ya yo estaba así sentadita, ¿no? Con el celular así. ¿Quién es a Lupita? No sé qué. Y yo lo bueno, que estaba sentada un poquito atrás. Suena el celular, la alarma, todo lo que da. De verdad, yo me congelo. Las que estaban enseguida de mí así de... Estás muerta. Y yo, no, no. ¿Yo qué hago? Me volteé a ver... Creo que Patty. Patty coordinada. Patty Progera. ¿Qué fue Patty? Creo que sí. Así de... Y yo le aviento por debajo así la... La bolsa, así se la aviento. Y seguía sonando, ¿no? Y yo... De verdad, así. Subaba frío, todo yo... De seguro se me dio. De seguro. Y Lupita ya así como seria. Y yo... Híjole, si ya está enojada. O sea, obviamente se dio cuenta. Va a preguntar de qué estado soy. O sea, ¿quién soy? Eliminada, tachada. Estás descalificada. Y yo, estoy descalificada. No, todavía me acuerdo. Drama, drama, drama. Llegué. Citlali fue mi rumi, Nayarit. Y... Y yo llorando así de... Ya estoy muerta. Ya no voy a pasar ningún top. Y yo vi que... Ay, ya no seas ridícula. Y yo... Ay, me sonó la alarma. Y lo primero que decían es... O sea, no bajen con su celular. Casi siempre era como... Dejen su celular en el... Sí, en el cuarto. La habitación, cuando eran ensayos. O cuando era una plática o algo así. Y yo, no... Ya me vendí a bañar y yo llorando así de... Ya, ya, Belín, de verdad. Siempre arruinas todo. Es una yuyina. ¿Cómo puede ser? O sea, la primera vez... O sea, que ves a Lupita. Que está hablando de que... Y así, ¿no? Y la responsabilidad. Y no sé qué. Y... En el teléfono. Yo... Bueno, eso fue... Choc total, claro, pues... No, no, no. O sea, yo... Te impone, Lupita, por supuesto. Era como... O sea, derechita, respira. Todavía la veo. Y es como... Lupita, yo así, derechita. Una vez que a un evento con mi esposo. Y mi esposo así de... ¿Qué traes? Y yo, nada. Y dice, pero nunca estás tan derecha. Y yo... Estoy derecha, estoy bien normal. Y él, claro que no, Yamelin y yo. Ya, pues sí, me impone mucho. Oye, Yamelin, de hecho, recibí muchos mensajes que tenías un parentesco con Lupita Jones de... O sea, físicamente. ¿Te lo han dicho o no? Sí. Sí, sí me decían mucho. O sea, también eso fue así en el nacional de... Lupita no te va a querer, no vas a ganar, no tienes oportunidad, porque ella no quiere nadie que sea... O que se le parezca a ella. Y yo, ¿será? O sea, ya vi que en esos momentos... Ahorita me da risa, pero en esos momentos... No, claro que te preocupa. Pasa la mosca y dices, no, ya, ya, ya. De seguro ya estoy eliminada, ya. O sea, drama. Entonces, sí me decían, sí veían las redes como... Pues tú te pareces a Lupita, no creo que ganes, porque pues no quiero a nadie igual a ella y así, ¿no? Y yo así me quedaba como... Pero pues qué culpa tengo yo así en el espejo. ¿Y qué hago para cambiar, para no parecerme o qué? Pero pues no. No, no me pude cambiar, así era natural. Sí, ajá, es como, ya. Ya que gané, me decían mucho de que, ay, mamá y hija, mamá y hija, nos entrevistaba. Y de que, ay, presénteme a su hija, no sé qué, le decía, de que presénteme a tu hija, así. Lupita no es mi hija. Y yo, hola, soy nuestra belleza mundo México. No, no soy hija de Lupita. Todavía con Simón, cuando lo vi, ¿hace cuánto lo vi? No me acuerdo. Soy hija putativa. Soy hija putativa, de elección. Dale, exacto. Y sí, sí nos decían mucho así en las entrevistas de que, ¿y es tu hija y yo que no? Y de repente cuando andaba Julie en México, o sea, a mí. Pero espérate. Todavía no nos hemos ido a la ayuda. Pero es que nos decíamos igual, entonces todavía nos decían así en redes, sí, son mamá e hija y yo que no. Hija perdida. Y Lupita, ¿de qué color vas ahí? Para cambiarme. A ver, y entonces, durante este certamen que, por lo que intuyo de lo que has dicho, pues todo el tiempo tú estabas de, pues estoy disfrutando y, pues no creo que suceda, pero igual voy a disfrutar. ¿En algún momento te sentiste favorita o no? No. No. Estoy pensando, estoy pensando. No. No, yo creo que ya cuando estábamos las cinco finalistas y que yo entré y alguien gritó así de, ¡Ay, vestido rosa y a Melín! Y yo, bueno, está bien. Y me empezaron a peinar rapidísimo. Y yo así de, ¿habré ganado? Habré ganado. Pero también tenían alias así de que peinándola y yo, ¡No, a Melisa! Gané yo, a Melisa. ¿Quién ganó? Y yo así porque a las dos no tenían así de... Y yo, y yo, a Gil me estaba maquillando, me estaba retocándome y yo, Gil, ya dime, gané yo. Dime, paisa. ¿O quién? Ya dime. Y él, no te puedo decir. Y yo, anda, libra, vete. Y yo, con todo el nervio así de, ¿será? Pero no, yo creo que en el nacional, o sea, sentir algún favoritismo, no. Ver favoritismo, tampoco, o sea, no. A ver, yo tengo video, porque como ya nos brincamos a la, a la final nacional, ya ves, uno que anda preparado con todo. Permíteme. ¿Cómo hago la pantalla más grande? A ver, ahí va. Ay, extraño ese cuerpo. Ay, qué complicado. Ve, te pareces muchísimo, pero hermosa. Ese vestido de que fue. Ahí me iba a caer, ahí me iba a caer. Ah, no, ya pasó. No, sí, lo vimos. Así como, fue como. ¿Pero te dio estrés eso? Dije, tengo dedos. O que me afecte y poner una cara así de susto, o ya ni modo, ya pasó. Y pues dije, ay, eso es el vestido rosa, el momento que nos estabas platicando. Exacto. Ya ahí estoy más peinada, porque en el vestido blanco con negro, despeinadísima. Como que se cayó todo el pelo. Sí, ¿no? Mírala, guapísima. Qué bárbara. Qué bonita. Qué nervios. A ver, entonces el vestido, ¿tú no lo elegiste? No, ese no. ¿Te lo pusieron? Ajá, exacto. Sí, 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 sí. Y el otro, según yo, sí lo elegí. Sí, fue de Lourdes. Lourdes Vivera. ¿El negro? El negro. Ajá. Ajá. Pero ya el otro, no, no lo, o sea, ya fue como de, este te pones tú, este tú, este tú. Y cuando yo veo a Lourdes de blanco, yo dije, ya gano. Ya gano. Está padrísimo el vestido, ¿eh? Sí. Sí, no, la verdad, mi paisana sí está bien guapa y se veía espectacular. Por aquí tengo, bueno, se ve de lejos, pero es ese, chicos. Sí, 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 sí. Como con barbitas. Todavía no empezaba la moda otra vez. Ya, la típica de que a la que va a ganar la visten de blanco. Y yo, bueno, lo intenté, ya así, que pues ni modo, ya fue. Pero no, no me lo esperaba. De hecho, muchas personas, por mi reacción de que fue así de, o sea, todo el mundo me dijo como, ¿mano? Muy sé, de hecho, mira, vamos a poner eso porque también como que me saqué de onda porque de repente es como, te impactas y yo te vi a ti, pues, como sacada de onda. Y dije, ¿qué onda? ¿Qué estará pensando ella en ese momento? Mira, ahí va. Ah, no, espérame. Nos faltó eso. We're power. Hoy quería cenar sushi, ya no lo voy a cenar. Me pasa mucho eso, ¿eh? Yo mejor no. Kinoe. Lo otro día es como que hago, como que me limpio las dientes porque si no trae el labial. Vea, ahí va, se va a ver, creo. No. Ay, todavía no llegó. Ahí está. La verdad es que el rosita se te, ay, se te veía fabuloso, ¿eh? ¿El qué? El color rosita se te veía hermoso. Bueno, a mí me encantó. Está muy bonito el vestido, me gustó mucho. Sí estaba hecho como para ti. Mi cara de... Sí, pero ve, o sea, como que no entiendo. Sin duda, momentos. Es que no sabía qué, o sea, no sabía qué hacer. Yo decía, ¿y ahora qué? Pero, o sea, ¿qué sentías, qué dijiste? O sea, sí lo hice, esto es un ensayo. Te voy a contar algo chistoso. Ya ves que Lupita me abraza, ¿no? Ajá. Y me dice... ¿Qué me dice? Me abraza y como esperamos mucho de ti, algo así como esperamos mucho de ti, esfuérzate, no sé qué, algo así. Entonces yo me quedé así de... Me dijiste, ¿es felicitación o regaño? Es, ajá, o advertencia, o amenaza, o qué. Y yo hasta volteo así a ver al piso de, ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? ¿Qué está pasando? No traigo el celular, no está tomando la alarma. Hoy no va a sonar, no va a sonar, no lo traigo. Yo así de... O sea, ¿qué está...? O sea, mi, mi, de verdad, yo pensaba, ¿qué está pasando? No sé qué está... De verdad yo decía, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. Y de repente, José así de que... Y yo así, helada. Y yo caminaba así, perdida. Y yo decía, no sé qué está pasando. Y se escuchaba... Y yo, ¿qué está pasando? Y yo decía, camina, saluda, salgo. ¡Argullo! Ah, ¿para eso? ¡Qué aves sonríe yo! No, 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 no. De repente ya me abrazan todas, te sacan, y lo primero es, es como... Como que firmes y ya ves a tu familia, ¿no? O sea, ganas y es firma, luego contrato de que esto puedes hacer, esto no haces. Entonces ya firmé, y mi familia, ¿qué felicidades? Y yo... Y va, me haría algo y yo... Yo decía, ¿en serio pasó? Mi papá me había dicho siempre como, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Entonces, igual, antes de ir más nacional, ¿estás segura que lo quieres ganar? Y yo, sí. Y hablaba con él, ¿estás segura que si ganas? Y yo, sí, no pasa nada. Y de repente ese día sí que me felicita y me dice, te dije, ten cuidado con lo que deseas, que se puede cumplir. Yo así... Y yo... O sea, ¿qué está pasando? Como que no, no... O sea, no, no entendía. Esa noche pude comer con mis papás, más bien cenar. Y yo así de, hamburguesa con papas, por favor. Porque Lupita, solo este día puedes comer mal y yo. Porque a partir de aquí en adelante, adiós. Olvídate de todo, hamburguesas, pizza, todo eso. Ya no, yo. Ok, ya. No, bueno, pero aparte está súper flaquita, digo, así como que... Pero aún así me pusieron una dieta. No, 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 no. O sea, no sé qué más querían que estuviera. No, 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 no. A ver, espérame. Yo quiero decirle a todos los que están por ahí conectados. José, era José Quiñones, quien nos... Era nuestro maestro de pasarela y quien nos ponía las coreografías. José se ponía al fondo de la pasarela, les voy a decir aquí. Miren, primero les voy a hacer la seña. Trae unos guantecitos blancos que se usan en la televisión para que tú puedas ver entre la gente los guantes. Entonces se pone al frente y te está dando indicaciones por si te equivocas. Tú siempre tienes que estar pendiente a sus manitas. Y él se pone aquí. Aquí. Entonces tú tienes que estar cuidando lo que diga José, que seguramente era este José. Sí. ¿Eh? Para que vean. Aquí yo les instruyo, les ilustro nuestra charla. A ver, entonces ganaste. ¿Cuándo te cayó el 20 que entonces que ganaste en nuestro ESA Mundo México? Creo que se me va a bloquear el celular. ¿Por qué? No, yo ya el celular porque le pongo estar nada más dos horas en Instagram, pero bueno, todavía me dio cinco minutos. Ahorita le muevo a ignorar. O sea, ya ves que le puedes poner, para no pasar tanto tiempo en el celular, tú bloqueas cierto, no sé, Instagram dos horas al día, Facebook una hora al día. Entonces yo lo tengo ahí. Ay, ¿sabes qué? Una vez lo hice de no que se bloqueara el internet como para no usarlo, pero ahorita todo el tiempo está prendido mi celular, no lo traigo en la mano, no veo mensajes, estoy en la computadora, pero lo tengo prendido por cualquier cosa y no lo bloqueo. Entonces me puede salir yo creo que 24 horas la pantalla encendida, es muy mal, pero la verdad es que no lo uso tanto, más que para estas charlas. Entonces soy clavadísima con las reinas somos todas. Y a ver, entonces, Yamelina, ¿cuándo te cayó el 20 entonces de que ganaste? Al día siguiente, o sea, me despierto, y si Tlali me dice, ¡Mana, ganaste! Y yo... Y en eso empieza a vibrar mi celular, y ya me llega un mensaje de mi coordinador de Sonora, de contesta la llamada porque vas a estar en vivo en el programa de Televisa Sonora, con Gilda, con la maestra que tuve, y yo así, fue como... Y yo, bueno, y fue como... Y ya de felicidades, Yamelina, y qué orgullo, nada, así, y yo todavía de... Y ya, ¿no? La entrevista, sí, 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 muy padre, sí, 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 qué padre, así no todo, ¿y cómo fue? Y ya... Y de repente cuelgo yo, ¡Gané! Le dije... Se empieza a reír mi rumi así de, es en serio, Yamelina, y yo... Es que no, todavía no... O sea, no lo asimilo, ¿en serio gané? Y ya, de que sí, entonces ya me dieron ese día de descanso, creo, y ya el siguiente era para el de Miss Universo. Ajá, la final de Wendy. Entonces ya me dijo... Recuerdo que me dijo Wendy de, ¡Ganaste! Y le dije, ya nada más faltas tú, ya nada más faltas tú. O sea, y ya el día siguiente, gana Wendy, fue como... No puede ser que una plática que teníamos en la habitación, de que, ¡ay, te imaginas! ¿Y cómo sería? Y vivir juntas, y cada una su sueño, y así. Y de repente se hizo realidad. O sea, fue como... O sea, ¡qué impresión! Y más que como que tardo en asimilar las cosas, fue como... ¡Wow! Oye, y no te dijo Wendy, pues ya vamos a la mitad del camino. Vamos al 50% de nuestras años. No, no salto yo. Oye, ¿tú cómo viviste el certamen nacional? ¿A ti te dio nostalgia ver la final de Miss Universo? ¿O estabas... O seguías en tu nube de entender todavía que ya habías ganado? No, yo ya estaba tranquila, como que yo ya decía... ¡Ay, ya! Yo hoy, este... Me paré tarde, me maquillaron casi al final, porque pues iba a estar en el público, y yo, ¡ah, estoy a gusto! Y me acuerdo que ya estaba con Jocelyn y con Daniela. Ajá. Y yo, ¡ay, bueno! Ya, como que me cayó el veinte y yo, ¡ay, sí, reina! ¡Ah, no! Me llevó... Me llevaron a una comida, creo, al día siguiente, pero igual sí me pude parar tarde y te digo, desayunar medio mal, medio entre comillas. O sea, granola. Decís tres pedazos de lechuga con uno de jamón y una salmita, porque pues había ganado, podía comer la salmita. No, no es eso. Sí desayunar. Oye, no, a mí me daban... Mi premio, yo estaba en las que tenía que mantenerse, ni subir ni bajar, y me daban alegrías, así cuando te estabas muriendo de hambre, alegrías, pero de las que no tienen miel ni nada. ¡Ay, no! Y cuando encontré el lugar, porque después de la psicóloga ponían un montón de barritas, yo creo que como para subir el azúcar para quien estuviera triste o algo, o en conflicto. No, pues yo era la primera en salirme del lugar de la psicóloga para ir a robarme alegrías. Sí, 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 por favor. Estoy dejando a alguien, sí. Por favor. Hasta que me descubrieron y las quitaron. Pero bueno. Bueno, ¿cómo crees? Había pepinos, jícamas, este... ¿Qué más? Y otra no daban eso, sí, siempre. No, pepinos y jícamas sí había saliendo. Ah, esta es estila, ¿no? Las barritas. Esas, ¿no? No, no, no. Eso no me tocaron, ojalá. Hubiera sido feliz. No, puras alegrías. Yo todavía la sigo con Fernando. O sea, me quedé así como traumada y yo así. No, yo no. No más barritas. Oye, creo que si te anda... Ahí está, ahí está. Este... A ver, ya. Entonces, cuando gana Wendy, ¿tú qué sentiste? Ay, mucha felicidad. Mucho, mucho, mucho. O sea, yo estaba entre va a ganar Wendy o va a ganar Lore. Así. O sea, ahorita que con las dos me llevo súper bien, me acuerdo, yo decía... Entre guías. Pero igual decía blanco. Y yo, seguro, está vestida de blanco porque va a ganar. Entonces, yo decía, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En la concentración yo me llevé más con Wendy que con Lore. Y ahorita con las dos me llevo súper bien y el año que estuvimos juntas súper bien. Sobre todo cuando ya cada una dejó su corona fue como ahora sí. Ahora sí. Hacíamos reuniones de comer así de galletas, lo que sabes, ya, ya no tenemos que cuidarnos. Ay, qué chistoso. Oye, y a ver, entonces ya ganan las dos. ¿Cuándo te vas a vivir en la Ciudad de México para que inicie tu concentración? En enero. En enero me fui a vivir a la Ciudad de México. Para mí fue así de, o sea, de venir, no sé, de una ciudad pequeña. Sí vivía en Hermosillo y todo, pero no se compara ni el tráfico, ni el ritmo de vida, nada. Yo llegué así, pero como cachorrito de, por favor, no me lastimen. pero no sé si en tu año te tocó Miguel, Miguel, el chofer. El chofer. Ajá. El mío lo corrieron porque, ay, no sé qué pasó, pero lo corrieron y aparte él soplaba donde íbamos, todo decía. No, él no. Sí, no, él no. Era parte del FBI, como dice Cristal Silva. Ay, no. No, 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 el de mi año para mí fue así un sol, un sol, un sol, un sol, así, porque yo llegué así toda temerosa y yo, hola. Y él me decía, que no te preocupes, chiquilla, la Ciudad de México, sí, hay muchos carros, todo, y la vida está muy acelerada y me imagino que allá en tu rancho pasan puras, porque le decían las vacas. Y me dice, allá no pasa nada, yo sé, y aquí la inseguridad y todo, pero no, no pasa nada, chiquilla, ánimo, era un cómplice, o sea, de Wendy y de mí era un cómplice, así, un sol, un sol, un sol. Y él fue como que poco a poquito de no te preocupes, todo va a estar bien, y más porque lo veíamos todo el día, o sea, es muévete, te revisa. Exacto, así, ya cuando íbamos de regreso 10 de la noche que ya nos dejaban en el departamento, ya íbamos así. Ah, es que a ti te tocó vivir en un departamento, sí es cierto, a nosotros nos tocó vivir con una familia que son, divinos, yo los adoro, este, vivíamos en una casa de una familia, pues todavía estábamos más chequeada, ¿no? Ay, sí, todavía. Bastante, si no era suficiente, todo el equipo del FBI, como dice Cristal, también en la casa, pero eran tipazos, la verdad que nos hacían sentir en casa, como que te hace falta ese relajo de familia, de la cocina, con olores, de comida de casa, todo eso, que no era para nosotros, pero nos llegaba y eso como que hace que sea cozy tu estancia. Sí. Y a ver, ¿cómo te preparaste? Ah, primero, no te pregunté, ¿qué ganaste? porque cambiaron los premios después de mí. Ese año te daban un coche y una mensualidad como, ¿digo el número? Digo. Bueno, y una mensualidad y ya el, pues como tu vestuario de lujo, pero pues realmente quien te lo hace como que te lo presta o te lo regala, creo que ya, o sea, si no, ¿y tu año qué regalaron? A mí me regalaron un gol, un carro, este, me regalaron un gol y me regalaron mi mensualidad que eran 12,500 pesos mensuales durante un año. Ese fue mi, y pues vestuario de lujo cuando José Luis Abarca me hizo dos vestidos preciosos la verdad que los adoro, uno verde para mis universos que ahí lo tengo y nunca lo saqué y otro rosita que lo he desgastado de tanto que lo he usado que lo amo, no te creas, me hizo tres y de la conducción de nuestra belleza del siguiente año conmigo, sí, entonces, pues básicamente creo que es lo mismo. Sí, ahorita no sé cómo están los premios, la verdad, no sé qué es lo que lo que están regalando. Yo creo que después de mi año regalaron camionetas, ¿no? Ay, qué payísimo. Ya sé, yo así de, yo quería una camioneta, pero eso ya me tocara comprármela yo. No, no. Oye, y a ver, ¿cómo te preparaste entonces para Miss Mundo? Platícame. Para Miss Mundo nos metió una clase en el SEAD de actuación con el grupo que estaba ese año de actuación de, ay, ¿cómo se llamaba? Expresión Corporal que, no sé si estuviste en el SEAD. Sí, la maestra me daba muchísimo miedo, ay, ¿cómo se llamaba? La de expresión corporal, ¿cómo se llamaba? A mí me daba un miedo, bueno, porque era muy, o sea, muy estricta, no es que fuera una mala persona, pero yo era como, y ya sabes, no, a ver, yo me la vivía asustada todo mi año de, tengo que hacer las cosas bien, tranquila, no tengo que hacer enojar a nadie, era como, o sea, como mantenerme, de eso sí me arrepiento, como, como, estar todo ese año como asustada de, de no hacer las cosas bien, ¿no? Como, como que yo era muy, muy exigente conmigo y yo decía, tienes que hacer las cosas perfectas, no tienes que quedar mal con nadie, no tienes que desobedecer así a nadie, bueno, los domingos sí iba, porque tengo una hermana que vive en Ciudad de México, y me decía, te voy a llevar a los taquitos, y yo, no, te voy a llevar a los taquitos, y yo, no, Satanás, aléjate de mí, mi hermana, ya, ya estás muy delgada, y yo, bueno, está bien, y ya llegaban los taquitos así, y yo, no estará Lupita aquí, y qué tal si está Lupita aquí, o una foto, algo, no, yo tenía un miedo, un pavor así, y se va a enterar que estoy cenando taquitos, no, 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 pero, no, creo que no se enteró, si se enteró no me dijo. No, pero bueno, también nos asustan los tacos, pero los tacos son súper saludables, la tortilla, la carne, la verdad es, es un alimento completo, y luego, mira, lo ves como ensalada, el cilantro, la cebolla, y pasada así, en como un litro de aceite quemado, bueno, bueno, la diferencia es hacerlo al vapor, oye, Jamelín, a ver, se va a acabar el live, este, tiene chance de empezar otro para hablar del tema del mismo mundo, que ya no lo alcanzamos a provocar en este chat, sí, sirve que le quitas la alarma a tu celular, para que no se apague. A ver, entonces, Jamelín, durante tu preparación, me estás diciendo, este, te hubiera gustado estar menos temerosa, y quiero que sepan todos que sí impone, estar en, tener una corona, por, por la cual luchar, e ir a buscar un internacional, no es, pues no es nada sencillo, la presión es muy grande, y, yo quisiera saber, en tu tiempo, ya estaban las redes sociales, este, encima de tu. Empezaban, empezaban ya. Sí, porque a mí casi no me tocó. era más Facebook, Facebook y las páginas que había del certamen, y de apoyo, y todo eso, y, pues ahí no sentí tanto, durante mi preparación no tanto, sentí como el ataque, cuando gané, pues sí, Jalisco se me vino encima, ¿verdad? porque fue como, ¿para qué? Somos, tenemos que cuidar a nuestras, sí, yo entiendo, por eso yo decía, está bien, lo entiendo, todo, o sea, todos buscan, que gane su favorita, bueno, está bien. O su paisana. Ajá, exacto. ¿No? Sí, entonces había unos foros de reinas, y ahí, te enterabas de todo, yo nunca veía, pero siempre me soplaban por ahí, me mandaban mensajes, ¿qué crees que salió esto y yo así, madre, y ahora, y ahora, no, yo así dije, voy a bloquear todas mis fotos de, porque yo soy muy, pero muy amante, de mandar fotos, bueno, ahorita, porque ya está, como el celular y las redes sociales más, pero mandar así, que caras de que, o sea, yo dije, bueno, tengo miles de fotos así en Facebook, si alguien las descubre, no, 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 y yo bloqueando todo, todo eliminando, y yo así a mis amigos hombres de, por favor, por favor, nunca enseñen mis fotos así, y yo de, y así, ¿no? Ya sabes de que, ¿y cómo estás? Y yo, y yo, por favor, no, no publiquen nada, yo, quiten su, o sea, su álbum en Facebook, bloqueenlo, o eliminen mis fotos así, o, no sé, salgo toda despeinada, cualquier cosa, ¿no? De verdad, sí estuve muy temerosa, como durante el trayecto, sí lo disfruté, pero también era como el, el, exigirte que todo saliera bien, y que nunca saliera algo malo tuyo, porque, sí era muy fuerte, la verdad, subir una foto, y de que, estás visca, y yo, pues ni modo, estoy visca, ¿qué hago? ¿Me opero? Pues no me voy a operar, mis ojos, ni modo, o de, ah, porque me decían, opérate los labios, y yo, sí me los inyecté, porque fue así demasiada la presión de, es que, opératelo, los tienes muy chiquitos, no sé qué, y sí, sí me entró como el, bueno, lo voy a hacer, pero si me preguntan, no lo volvería a hacer nunca en mi vida, porque dije, pues así, o sea, así son, y sí tengo uno chueco, y me puedo arreglar con el labial, pero así soy, así soy, y así me gusta, y si a ustedes no les gusta, o sea, ni modo. Pero en ese tiempo no lo entendías, ¿estás de acuerdo? Ya está llorando mi perro, se escucha. Sí, claro. Oye, te digo, pero en ese tiempo no lo entendías. No, en ese tiempo era, si me decían, Yameline, este, te verías mejor, si, no sé, te cortas el cabello, así, o te haces esto así, entonces, sí causó en mí, honestamente, mucha, mucha, mucha inseguridad, porque me decían lo de los labios, me decían, ¿qué más? El, el que, como que cambiara mi, mi forma de, como de arreglarme, o así, porque me parecía mucho altita, óperate aquí, óperate allá, o sea, ponte esto, ponte lo otro, y yo decía, no caí en todo, no, no caí, o sea, fue la operación de busto, el que te inyectaron los labios, y eso, yo dije, ya basta, o sea, yo me acuerdo que mi papá me decía de, ¿por qué, o sea, por qué lo vas a hacer, no, cuando me iba a operar, pero por qué lo vas a hacer, y yo, bueno, es que para darme seguridad, y no sé qué, y me acuerdo que me decía, pero es que eso no te va a dar seguridad, porque lo estás haciendo por inseguridad, entonces va a aumentar más tu inseguridad, y nunca vas a acabar, y yo me quedaba así de, o sea, mi papá siempre ha sido como muy, muy, así puntual en lo que dice así de fuerte, ¿no? Entonces, sí dije, ok, bueno, lo de los labios, va, pero mi papá me, o sea, yo me acuerdo que hablaba con mis papás así todos los días de que, yo soy muy apegada a ellos, ahorita dicen que no les hablo tanto, pero sí les hablo, es que ya ahorita entre, entre el marido, la casa, el proyecto, si esto, pues ya se te va, y es como por mensajito, también por los grupos, ¿no? de que ya es, buenos días, ¿cómo están? ¿todos bien? Ok, bueno, va, pero antes si les hablaba así, yo en la Ciudad de México así de, y ahora fíjate que, así, ¿no? Entonces, mi papá me decía, no va a tener fin, y siempre te van a criticar, y siempre vas a decir, siempre te van a decir que, que no eres suficiente, que nunca vas a llegar a hacer lo que quieres, siempre va a haber comentarios negativos, o sea, me acuerdo que mi papá, me dijo, está muy grosero, pero me dijo, vas a tener que aprender, cuando ya gané, ¿no? Y me dijo, hazte responsable de eso, porque vas a tener que aprender a comer, mierda, perdón la palabra, pero literal, y yo, ¿por qué? Porque de aquí en adelante viene, que te critiquen, que no les guste, que siempre estás en, como en el ojo del huracán, de, y a ver, ¿ahora qué hizo? ¿y cómo lo movió? Y tal cual, o sea, yo sentía que yo subía una foto, y era como, este, tu nariz falsa operada, y yo, que no es operada, está de, una vez me fue así, que yo dije, ya, 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 de verdad, dije, ya no saben qué inventar, si le quedó bien falsa a tu nariz, a, a tu cirujano, debería de, de hacer las menos falsas, y yo, te agradezco, le voy a decir a mi mamá, y a mi papá, que, por favor, para su siguiente hija, ajá, que le bajen dos rayitas, para que no salga tan respingada la nariz, y a yo me reía, yo decía, ya, oye, ya te operaste, no sé qué, ya te, y yo, ya, por favor, ya no, ya, ya decía, o sea, como que eso sí, sí, sí me afectó, y ahorita, digo, eran tonterías, honestamente, era, pues, dejarte guiar, era como, darle a los demás, la oportunidad, de que te cambiaran a ti, cuando en realidad, tiene que ser decisión tuya, si te quieres cambiar o no, entonces, ahorita sí digo, digo, ¿por qué me dejé llevar? ¿por qué, por qué me, o sea, ¿por qué caí? puede ser, hay cosas que puedes mejorar, por supuesto, y estoy de acuerdo, pero, mientras a ti te vea feliz, no porque lo estés haciendo por, por alguien más, lo que te digo, lo de los labios, en la vida, me los volví a inyectar, o sea, la última vez, fue, antes de irme a mis mundo, después de mis mundo, dije, no. No, bueno, pero son cosas que, este, se deshacen, es, es un procedimiento temporal, de, seis, ocho meses, es lo que tengo entendido, sí, que es lo que te dura, ajá, sí, oye, y a ver, entonces, a ti te tocó, un año extraordinario, en tema, de que es, es un año diferente, cuando se hizo, la transición, genial, genial, perdón, es que, entró una llamada, y ya le puse, este, en modo avión, se me fue la onda, mi hermano, que me andaba dando, la tanda de mi, este, te estaba diciendo, se me fue la onda, te tocó un año, extraordinario, donde se hizo la transición, de que hubiera, un concurso especial, para mis mundo, y que fuera, por cierto, la última, nuestra belleza, México, mundo, ¿no? ¿Tú cómo viviste ese cambio? ¿El cambio? ¿El, cuál? A lo mejor, ya no iba a ir a, ah, lo de Miss Universo, lo de Miss Universo, ya, 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 creo que, bueno, honestamente, durante, todo el año, sí le dan más, más, poco, a la que va, Miss Universo, o sea, la meten en programas, van a entrevistas, esto, 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 y es como, tú vete a hacer ejercicio, así es como, bueno, está bien, o sea, entiendo que es como, como su, ¿qué puedo decir? Su principal concurso, si así se lo puede decir, ¿no? Porque es el que se transmite, en México, y a lo mejor es el que puede tener más patrocinadores, a la hora de verse, ¿no? Si lo ves del lado de negocios. Sí, sí, es lo que yo decía, o sea, es el negocio que, honestamente, les deja más, le van a dar más, De repente, sí pasa, es que sí fueron unos meses como, tensos, tiempos difíciles, porque a mí me tocaba ver a Wendy así de, o sea, se truncó mi sueño de ir a Miss Universo, por lo que te has preparado, no se va a hacer, fue cuando vino Julia, y ahí sí fue ahora así de que, existe Yamelin, vamos a ponerle el foco, entonces, ahí fue como, ah, bueno, ok, están luchando por también, a Miss Mundo, darle el mismo foco que se le da a Miss Universo. Pero al mismo tiempo, mientras yo estaba como, disfrutando el foco, también llegaba y veía a Wendy así de que, pues, todo hice ejercicio, fui a las clases y todo, pero pues, hasta ahí yo, y a ella, por ejemplo, no, no, no la, ahorita se le ocurre pasar al camión, de la coca, de verdad, la privada es súper silenciosa, pero el día de hoy es como, vamos a hacer todo el ruido, ay no, a ver, me estás diciendo, entonces tú veías que ahora se volteaban las cosas, lo que tú habías vivido en algún momento de, pues, de no existir, no, no existir, si no, no, tanto foco, que te mandaban a las clases, ahora, sucedió al revés, cuando, resulta que ya no iba a haber México en Miss Universo. Sí, sí, no tanto como que se cambiaron las cosas, porque fue totalmente diferente, entonces, si a mí me hubieran dicho, a mitad de, de toda la preparación, oye, no vas a ir a mi mismo mundo, estaría así como, como crees, pero pues aquí tienes que seguir en lo que, si sería, ¿no? Pero, si cambian las cosas, nada, o sea, no nada más, durante el trayecto que estuvo Julia, en México, y por ejemplo, yo decía, ¿por qué no invitan a, a Wendy que sea parte de, de nosotros? O sea, de esto, no, pues porque Miss Universo, ya ves que es pleito casado, de, una organización con la otra, yo decía, pues es que eso, no, a mí no, a mí no se, o sea, no se me hacía lo correcto, vale, creo que al principio mencionaste de que, Wendy fue como, o sea, como la conductora durante el, la estancia de Julia, pero no, Julia le ofreció a, a Wendy cuando se enteró, estaba aquí en México, que Miss Universo se canceló, y todo eso, y le dijo que, o sea, como que le pagaban todo, iba a ser conductora, en Miss Mundo, para transmitir en México, entonces, iban, íbamos a ir las dos, yo como, como cursante, ajá, y ella como, host, ajá, exacto, y al principio, pues obviamente sí aceptó, Wendy y todo, porque pues a Miss Universo se decía que no iban a volver, Julia se fue de aquí, con ese, como con ese pensamiento de que, bueno, se van a ir dos mexicanas a China con nosotros, ¿no? Y, al, ¿qué fue? Yo creo que fue, tres semanas, no, dos semanas después, tres semanas después, honestamente yo no, o sea, no sé fechas, fue cuando ya, Wendy regresa a Miss Universo, o sea, ya México va a ir a Miss Universo, se manda una carta a Miss Mundo, diciendo que pues, se les agradecía, y todo, y así, que dice mi mamá que siempre, ¿no? Oye, y a ver, porque eso lo han preguntado muchísimo, ¿tú crees que habrá quedado algún sentimiento, lastimado, después de haberle dado la confianza a Wendy, o bueno, a la organización de Wendy, para que Wendy fuera a, a traer este concurso a México, ¿no? A transmitirlo para México, y que siempre no se hiciera, ¿crees que eso tuvo algo que ver, este, en tu contra, vaya? Y yo así, es la pregunta más difícil, no sé, o sea, quiero decir como no sé, pero, cuando yo ya estaba en el avión, Lupita no me fue a despedir, entonces, bueno, ya estaba con lo de las maletas, y todo, y ya Lupita, y que, ay, mucha suerte, y así le digo, Lupita, contestaron la carta que mandamos, bueno, que mandaron diciendo lo de, lo de Wendy, ya habían pasado, nos había pasado un mes, y Lupita, no, pero échale muchas ganas, y yo, y yo, bueno, está bien, dije, a lo mejor y no afecta, pero pues, no sé. No, pues es que está grueso, este, oye, y a ti Wendy, ¿qué te dijo? ¿No se sentía ella con el compromiso, tirado, vaya? No, y la entiendo, porque a mí me lo dijo, o sea, yo realmente estoy aquí, en la Ciudad de México, y preparándome, para ir a Miss Universes, ¿no? Y, o sea, está bien, pero, me dijo, de ser conductora, en China, de Miss Mundo, y que se vea aquí, en México, a ir a Miss Universes, y representar México, pues obviamente Miss Universes, y yo le dije, pues sí. Total. ¿Y era la misma fecha entonces? Fue casi, casi, creo. O sea, yo sí me fui un mes, y creo que esa vez, Miss Universes duró menos, si no me equivoco. Duró, creo que me fui primero yo, no sé, no sé, creo que sí. Bueno, pues el pato, está bueno el chisme. Es que, ¿sabes qué? Mira, sí está complicado el tema, y la verdad, yo lo veo súper sano, también, la organización de Miss Mundo, debe entender, que si siempre, sí, México va a participar en Miss Universo, y representa tanto, el Miss Universo, para, para este país, pues no le puedes decir a la niña, que se preparó, que ganó un certamen, pues, no vas a ir, porque ya me comprometí, que vas a ir a transmitir, el Miss Mundo. también, sí, exacto. Súper injusto, pero, pues bueno, si esperas una respuesta de, ah, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Exacto. Oye, no, no contestaron, o sea, yo nunca lo vi como, ya, me enterré, pero, pues sí, cuando le digo antes de subirme al avión, oye, contestaron algo, no, fue como, ay, o sea, no sé si, o sea, no sé, no sé, o sea, no quiero ser como, perdí, ¿por qué? No, pues no, o sea, al final siento que las cosas tenían que pasar como pasaron, no había otra manera de que pasaran, o sea, ya está escrito, y, o sea, sacó mucho mi papá, pero porque para mí es como, o sea, lo que me dice es fuertísimo, y digo, bueno, tiene razón, pero, él me dijo, tal vez la vida te iba a enseñar más con esta experiencia, o sea, sin pasar al top, sin ganar, sin nada, sin todo, o sea, de venir así de repente, porque de verdad, le eché todas las ganas así del mundo, me preparé como, tienes una idea, todo, 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 yo sé que para muchas personas es como, no se esforzó lo bastante, bueno, tú no sabes qué tanto, tú no estuviste en mi día a día, tú no estuviste las 24 horas conmigo, tú no sabías qué pasó, o sea, también yo no sé muchísimas cosas, qué pasaron, si no pasaron, o sea, no sé si afectó o no eso, pero, o sea, yo sí cuando llegué a Miss Mundo, y pasaban así videos, en una de las pláticas, pasaban los videos de, lo que ha hecho, la ganadora, o a los lugares donde fue este año, y nunca pasaron a México, y vinieron a México, o sea, pasaron el video de así, en todos los países, y México, nunca, que incluso mis compañeras, me dijeron, oye, ¿por qué no pasaron el video de que, o sea, estuvieron en México? Ajá, y yo, no sé, luego también hubo otra cosa, que siento que fue como, como, ¿cómo lo pudiste hacer? El, yo no subir fotos, porque pues allá en, en, en China, pues no puedes, o sea, tienes que utilizar como un, esta aplicación, el VPN, para que puedas, y para abrir ciertas, ajá, porque ellos lo tienen como, muy restringido, entonces, la organización te decía, no utilicen, redes sociales, tal, 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 porque aquí no están permitidas, y, a quien se descubra utilizando, no sé qué, estás, o sea, está, no sé, punto o menos. Claro, entonces, ya tenemos el antecedente, que yo soy de que, a ver, tengo que hacer las cosas como me dicen, que así, entonces, yo era de, bueno, pues que mi hermana lo haga, lo sube y así, me acuerdo que fue así, ¿cómo? Tú no estás manejando tus redes, ¿por qué no subes fotos? Y yo, ¿qué hago? O sea, yo de verdad decía ya, ¿qué hago? O sea, ¿desobedezco y lo hago? O, o, o no lo hago, o, o qué, o sea, ¿qué, qué, qué hago? Entonces, decidí como darle, el, el, mis redes a, a mi hermana, y yo decir, bueno, quiero hacer las cosas bien, ya vi que no pasaron el video de México, quiero hacer las cosas bien, entonces dije, voy a catar las reglas, y si veía que todas subían, y Facebook, y me mandaban fotos así, no sé, amigos, y yo le dije, oye, pero ella, ella sí está utilizando las redes, y yo, pues, ¿qué, qué hago? O sea, yo, 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 ¿qué hago? A mi naturaleza es como tratar de, de, de querer hacer las cosas bien, que a lo mejor estuvo mal, o sea, si digo ahorita, ¿qué hubiera pasado? Ajá, las reglas del juego, y yo creo que la gente, la gente juega con las reglas que existen. Exacto, dije, ya te preparaste tanto todo este año, has comido lechuga todo el año, ¿cómo vas a venir a, a romper las reglas? O sea, de verdad, yo decía, me he esforzado tanto como para venir y, y, y cometer ese error, ¿no? Sí, sí lo disfruté, sí todo, pero también sentía la presión de ella, no eres Jamelín, la que está representando Navajoa, o la que está representando Sonora, o la que está, ahora ya eres México, en, o sea, ante el mundo. Entonces, sí, sí me, como que me lo tomé muy, o sea, muy a pecho, y dije, quiero hacer las cosas bien. O sea, ya estuve un año haciendo las cosas bien, sacrificando muchas cosas, como para, ajá, como para hacer algo que me afecte, ¿no? Estuvo mal, pues, yo sé que, que ahorita digo, lo hubiera hecho, pero, ni modo. No, yo creo que no, no te tienes que arrepentir de, pues, de no haber subido las fotos, yo me arrepentiría si no tomaste fotos, eso sí, este, tener el recuerdo, que eso está padre, justo ahorita que estamos en este tiempo complicado de COVID, pues, es un momento bonito para estar recordando las vivencias y las cosas que, pues, que nos traen bonitos recuerdos, entonces, es momento de compartir esas fotos si las tienes, estaría fantástico. yo me metía a tu Instagram, obviamente, para robarme algunas fotos, que es que casi no tienen nada, ¿no? ¿Y el concurso? Sí, tenías fotos, pero como no tuyas, como que salieron de la organización, este, fueron las fotos que, que salen de, de tu concurso. Pero a ver, antes de meterme de lleno en, en el mismo mundo, no quiero dejar pasar estas preguntas, este, primero, eh, tu proyecto, ¿te gustó tu proyecto? ¿Tú lo preparaste? ¿Quién te ayudó? No lo elegí yo, tal cual, ya Lupita me dijo de, oye, nos están presentando, este, este proyecto que puedes realizar, yo estuve un año, trabajando con niños con autismo, en el CAT, en el Centro de Autismo Teletón, y todos los jueves iba, todos los jueves iba, y yo al principio decía, bueno, eh, como voluntaria, ¿no? para ayudarles, y todo, y yo decía, bueno, más bien me decían, tú vas a ayudar, como a, a empaparte del tema, de, de, pues, ayudar en, las clases son como una, literal, las clases son como un kinder, pero, enseñándole a los niños, eh, que deben esperar su turno, que no deben de gritar, que deben de mantenerse, este, quietos, tenían, así, tal cual, así, como si fuera un set de grabación, pero tenían todo para el dentista, o sea, todo la, la, como el espacio, la silla, las herramientas, y todo, para que los enseñes, y, y se familiaricen con, con eso, ¿no? con, con, que en el doctor no es malo, no les van a hacer nada, porque tienen ciertos, retos que tienen que superar los niños con autismo, entonces, cuando yo entré y me platicaron, yo decía, ah, o sea, está bien, pero ya cuando estaba dentro, yo decía, o sea, yo entré para ayudar, y ellos me están ayudando a mí, yo me daba cuenta, así, de, de, de que los niños, de verdad, o sea, es que es impresionante, como, como, como se esforzaban, por sí, hacer las cosas, ¿no? Algo que para nosotros es sencillo, como agarrar el celular, como si nada, y no pasó nada, a ellos no, para ellos es un reto, o sea, representa realmente un reto, el, el poder sostener el celular, o tratar de agarrarlo, o tratar de estar aquí en silencio, pero ellos escuchan todo, lo que está pasando, si el perro está llorando así, en niveles muy altos, era impresionante, y sobre todo ver a las mamás, porque se enfocan en que sean niños de bajos recursos, entonces, las mamás tienen que ir, tienen que estar en, tienen que ir a pláticas, porque si no vas a tres pláticas, ya está, el niño está fuera, y realmente el tratamiento fuera de, de, el CAT es muy caro, entonces, bueno, no el tratamiento, más bien la, la escuela que los ayuda a, como a familiarizarse con, con las cosas que, a nosotros se nos hacen normales, pero para ellos es un reto, entonces, de repente me dicen. Pero, por ejemplo, este, este proyecto, si fue algo que te enganchó, o te hubiera gustado, eh, hacer, eh, otro proyecto diferente. No, si me enganché, si me enganché muchísimo, no, no fue decisión mía, o sea, más bien no fue como, idea mía, me la presentaron, y yo dije, va, 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 no sabía honestamente, a, a, a lo que iba, cómo iba a ser, terminé totalmente sorprendida, de lo que era así, y de repente, lo que, nada más, así que me encantó, y yo dije, este, me cambió la vida, eh, o sea, de las cosas que pasaron ese año, que yo siento que fue para mí como un, me dijeron, bueno, prepara una, una plática para las mamás, y yo, pero, ¿cómo yo les voy a preparar una plática de, o sea, sobre autismo? Soy una especialista. Ajá, si no soy una especialista, y me dicen, no, va a ser motivacional, yo, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Y de verdad, un día dije, a ver, ¿qué representa para ti tu mamá? O tu papá. Y ya, de ahí fue que empecé a escribir, entonces fue, fue motivar a las mamás, porque muchas me decían, de que es que yo ya no puedo, el, eh, no puedo pagar el camión para venir por mi hijo, lo voy a sacar, y yo, no, no, por favor, no te rindas, si se puede, perdón, si se puede, tu hijo te necesita, por favor, no, no, no. Mi proyecto al final fue, bueno, lo platico, pero tuvo que ver, ¿no? Fue parte de, eh, pero realmente fui voluntaria durante un año, ¿no? Todos los jueves iba al turno, de la tarde, y era como una maestra, ¿no? De tratar de ayudarlos, de, de, de que se integran. Bueno, entonces, hago la plática con las mamás, después de haber, eh, convivido con algunas, y que me dijeran, y así, y ya les doy la plática, de que, o sea, sin ustedes su hijo no es nada, no se ven por vencidas, sé que es muy difícil, y, y nadie puede entender por el proceso, por el cual ustedes viven, más que ustedes, pero de verdad, así, no se ven por vencidos, mi mamá para mí es esto, 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 mi pilar, mi así, así, sin su apoyo, y hasta la fecha lo sigo diciendo, o sea, yo no sería nada, así ustedes también deben de, de verlo, quizás, no hay alguien que les agradezca, o sus hijos no se lo agradecen, pero, pero ahí están, ustedes pueden ver que, ya pueden abrir un cajón solos, que cuando ustedes ya no estén, él pueda llevar una vida normal, tal cual, y se pueda cuidar solo, y tú te puedas ir en paz, de que, mi hijo, o sea, va, va, va a sobrevivir, va a estar bien sin mí, ¿no? Entonces, ya les, les, les hago la plática, y en eso una señora me dice, que la señora que me dice, yo tengo cáncer, yo no soy la mamá, soy la, la abuela de, ya me dijo el nombre, ¿no? De una, ajá, soy la abuela, pues su mamá la dejó, así, yo tengo cáncer de tal, 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 los doctores me dicen que no tengo, que no tengo mucho, o sea, muchos años de vida, pero todos los días yo me levanto, me olvido del cáncer, porque yo sé que, que, o sea, mi niña lo necesita, entonces yo estaba así, que yo dije, y yo preocupándome por cosas superficiales, o sea, bueno, ya, mi proyecto fue, porque luego me extiendo, y tal, hablé y hablé, mi proyecto fue, que, yo platiqué con las, las encargadas, y con la directora, y, no sé si ande por aquí a Adrián, pero, le mando un besote, que con él convivía mucho, él fue el que, el que, nos dijo del proyecto, que si nos, ajá, que si nos interesaba, y de verdad, te digo Adrián, me cambiaste la vida, te mando un beso, punto es que, dentro de, de los niños, se dieron cuenta, que el fin de, de lunes a viernes, de lunes a viernes, desde ir al baño, comer, todo, como sentarte, como agarrar, tenedor, cuchillo, para qué sirve cada cosa, el que, tu vecino, habilidades de la vida diaria, exacto, entonces, el que, el de enseguida, no te va a hacer nada, y, no pasa nada, que alguien se te acerque, todo, de todo, de todo, entonces, se fijaron, que de lunes a viernes, un niño, iba al baño normal, 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 o iba al baño normal, se había, pasaba el fin de semana, y, el niño otra vez estaba, como, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, qué, como que otra vez, no, 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 yo no sé qué es esto, yo no sé qué es el baño, y, por bien de hacerlo. Exacto, y eso le causaba mucho, mucho estrés, mucha ansiedad, el, no sé qué, qué es esto. Entonces, ya investigando, pues, se dieron cuenta que no tenía daño en su casa, entonces, prácticamente, o sea, el proyecto sí fue ayudar a los niños con autismo, pero el que se presentó, fue que hicimos un baño para el niño. Ok, ok. O sea, vivía a las afueras de la Ciudad de México, y, no recuerdo bien cómo se llamaba el, el, el poblado. Entonces, fuimos, los visitamos, sí, sí vivían en, en una situación, pues, bastante complicada, y, y ese fue el, el proyecto. Sí, la familia estuvo muy contenta. No, por supuesto. Mira, de hecho, aquí tengo tu presentación, que hablas un poquito de eso, ahí va, eh. Ni siquiera yo lo vi, a mí nunca me lo enseñaron. ¡No! ¡No quiero ver esto! ¿Qué tal, eh? ¡No! My community with a project focuses on help children with autism and their families. I consider myself passionate and glad, but, but masterful, tenacious, because I don't stop anything until it's finished. ¡Ay, ya ves que a verme! Te digo que estoy en todo, estoy en todo. Ay, no, ya vi, ya vi. Ese, a ver, entonces, pues bueno, ya hablamos de eso, de, de tu proyecto, yo quería saber si tú te sentías identificada, porque, hoy nos damos cuenta cuán importante es el proyecto en Mismundo, que antes pensaban, yo creo que, a mí me llegó esa información en Nuestra Belleza México, que la niña que iba a Mismundo era más un perfil modelo y bla, bla, y ahora nos damos cuenta, pues que son muchas cosas más, y por eso yo te pregunté, ¿qué concepción tenías tú del Mismundo cuando participaste? ¿Qué era lo que te dijeron? Porque a mí me hubiera gustado hacer más, o sea, mucho más con el proyecto, me hubiera encantado hacer más, yo propuse muchas veces, si hacemos esto, si hacemos lo otro, y era, la agenda está ya muy llena, y yo, pero, más, o sea, necesitamos más, más, no, no, o sea, sí, sí fue algo, y me encantó haberle hecho el baño, pero pudimos haber hecho más, 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 ayudar a más familias, no sé, tratar de, de, de que, se pudiera hacer, bueno, más bien, no sé, muy ambicioso, pero poder hacer otro centro, porque muchos niños se quedan fuera, y no, nunca tienen como, es, esa preparación, como, de ir superando poco a poco cada reto, entonces, yo decía, hay demasiados niños, que necesitan ese apoyo, o sea, que necesitan entrar, y, que les enseñen, y, no podemos parar ahí, pero me decían, es que la agenda, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y también digo, cuando te metes a una causa, pues, las causas no tienen fin, o sea, la realidad es que, son trabajos, que la gente que de verdad, se dedica, a regalar su tiempo, a invertirle, tiempo, dinero, y esfuerzo, pues, son ayudas a muchísima gente, pero, pues, no tiene fin, este, siempre va a haber algo que hacer, y que padre, que podamos poner, el granito, de diferentes maneras, y pues, finalmente, si tenías que cumplir, con, con el certamen, con la agenda, pero, y a ver, por ejemplo aquí, porque luego me van a regañar, tenías comentarios, de, de que se había subido de peso, yo siempre te vi delgada, pero, por ahí, los, los has mandado muchas cosas de esas, explícamelo. Bueno, ahí les va, yo toda la vida, toda la vida, odié el huevo, o sea, yo me acuerdo de chiquita, hicieron todo, porque comer a huevo, no, no hay manera, lloraba, pataleaba, no lo quiero, no, no, otro dicho de mi papá, algún día, te vas a comer el huevo, a huevo, me dijo, algún día, lo voy a esperar, y yo, bueno, acto seguido, ya Melín se va a China, así, aunque el buffet era internacional, era como, yo soy, híjole, súper difícil, para la comida, así, ciertas cosas, que sean como, de texturas, babositas, como, ay, 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 no, 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 mira, ñañaron, me da, y yo, ay, no, yo veía el buffet, y yo decía, para esto, y vi que también preguntaban, los suplementos, este, ah, no, los lupementos, lupementos, le dije, sí, sí, me divierto enorme, con todo lo que ponía, pues los tuve que tomar, nunca en la vida, pero, sí los tuve que tomar, o sea, era, ni modo, o sea, firmaste, y tienes que seguir las reglas, volvemos a lo mismo, entonces, sí los tomé, y de estar comiendo, pescado, con verduras, llegar a China, y, este, y yo, ¿qué desayuno? porque yo normalmente desayunaba, atún, o sea, ya sé, es asqueroso, muchos me lo han dicho, pero como no, no me gustaba el huevo, yo comía como atún, con jamón, revueltito, y así, ay, qué cosa, sí, yo tampoco, o sea, ahorita, volver a desayunar atún, nunca en la vida, ¿verdad? O jamón, como, no sé, me las tenía que ingeniar, para comer proteína, en la mañana, sin que fuera, el bajano, el punto es que llego allá, y yo, que voy a, todas así con su huevito, y yo, ¿qué voy a desayunar? ¿qué voy a desayunar? Pues ni modo, tenía que inventarme un pan, imagínense, no comí pan en todo el año, y un pan con mantequilla, o algo, por más que fuera un pan, mi cuerpo decía, ay, pan, hace mucho que no comía pan, pues sí, sí subí, había unas que adelgazaron así, pero que te asustabas, porque no comían nada, porque sí, sí estaba complicado, el menú, todavía me acuerdo, en una de las comidas, yo me juntaba con todas las latinas, en una de las cenas, ya una mesa así de latinas, y traen así, el platillo, y era pollo, pero el pollo venía con todo, o sea, pico, su cabeza, la, la, la cresta, todo así, todos nos volteamos la ven así de, vas, ¿cómo creen? O sea, ¿cómo, cómo creen? Entonces tenías, nada más, sí, 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 pero, pero ya era impactante ver así como, y yo, no, entonces te tenías que inventar, a ver qué, otra vez, o sea, agarra el pan con mantequilla, o lo que puedas, y trataba como de, de decir, a ver, qué, qué, o sea, qué me invento, qué desayuno, y ya el punto es que sí subí, no, no creo que tanto, cuando subí así ya casi siete kilos, fue cuando regresé, intenté comer como comía antes, como para bajar, y mi cuerpo, no, o sea, con los, estos aceleradores, o quemadores, o no sé cómo se llaman, ajá, que te daban, pues te mantenía el metabolismo así, entonces te lo hacen, bueno, no que sé, no, yo no soy experta en esto, pero según yo, y lo que dicen es que, que te alenta el metabolismo, porque pues le estás metiendo algo que hace su trabajo, o algo así, no sé, el punto es que después de eso, como ya no los tomaba en China, dije, yo ya no puedo seguir tomándome todos los suplementos, porque en primera no estoy comiendo como comía allá, o sea, estoy tratando de sobrevivir, el punto es que cuando ya vi que subí, y sí me llegaban ciertos comentarios de que, subiste, no sé qué, dije yo, mi papá me dijo, un día vas a comer huevo, yo así, estaba de verdad así con el chef, un poquito más cocido, por favor, más cocido, y así de, de que se está quemando, y yo, un poquito más, por favor, un poquito más, pues de ahí en adelante, pues ya como huevo, verdad, así ya quemado, frito, pero lo como, ya, o sea, fue lo que me creció. en un tiempo cuando, bueno, cuando estabas en el concurso y te pasa eso, en algún momento te sacó de tu centro, de que, diga, chin la regué, echa a perder, o sea, te, te afectó emocionalmente? el subir de peso, o todo en general, subir de peso, de que, es que, en China pasaron muchas cosas, o sea, yo antes de irme fue lo de, no contestaron la, la carta, también fue el, tuve una experiencia, muy mala, en temas del amor, espero que no lo esté viendo mi esposo, no, salía con una persona, resultó, y se va a tu huevo, ya sabemos, no, no estoy aquí, pero a lo mejor me está viendo por ahí, este, tuve una muy mala experiencia, este, amorosa, entonces, me pusieron los cuernos, bla, 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 entonces yo llevo así, lo de la carta, me había lastimado, como yuyin, tal cual, así, me había lastimado la muñeca, intentando hacer las, las piruetas, y así, ajá, ¿el reto del objetivo o qué? no, del talento, ah, ok, entonces, ya estando en el concurso, como a mitad del concurso, mi mamá así, en el hospital, súper grave, me iban a ir a ver, pero, pues al final, mi mamá así, mi papá, y que no, tu mamá no puede volar, está súper grave, creo que le dio dengue, se le bajaron las plaquetas, así, así, entonces, entre eso, entre que subí de peso, entre que, sí, yo ya la última semana, estaba, volviéndome loca, que yo decía, ya, por favor, decía, ya, 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 por favor, ya estoy dando lo mejor de mí, pero, ya, por favor, decía, ya calmen este, este calvario, literal, todo lo que me falta, o sea, todo se acomoda para que pasen estos días, oye, por ejemplo, entre tú con las niñas, uno, ¿quién era tu rumi? Y, ¿quiénes eran las que tú veías, este, muy fuertes para llevarse el mismo mundo? Yo pensé, es tu forma de verlo. Ajá, yo pensé que iba a ganar, Rusia, yo amaba a la rusa, de verdad, o sea, era un sol, era un sol, un sol, un sol, pero todas las latinas era de que, ay, ojalá gane ella, si no, no sabes, o sea, una presencia, de que casi no se maquillaba, siempre traía como un chonguito, pero se vestía súper elegante, o sea, a mí, yo decía, esto es una moneda, Mieka, o sea, lo es. Yo decía, ojalá gané Rusia, quedó en segundo lugar, también pensaba que iba a ganar, bueno, entre el top 5, Francia, quiero acordarme de esta niña que yo decía, ella va a ganar, porque a todas las entrevistas se la llevaban. ¿De dónde era? ¿De dónde era? Alguien que se acuerde, pelirroja. ¿Nari? Y tú notabas mucho eso de, por ejemplo, luego en el Miss Universo, que llaman a ciertas niñas para tener entrevistas con los medios? ¿A ti te pasaba eso? Sí. Australia, Australia. Australia. Ajá. Ah, ok. Llamaban mucho a Francia. ¿Venezuela? Venezuela. Y yo. Venezuela fue lo más impactante así para todas, porque decíamos, bueno, Venezuela va a clasificar, porque hacía todas las entrevistas, todas, todas, todas las entrevistas. Y no, o sea, no clasificó, fue como, ¿cómo crees que no? ¿Era Francia, Venezuela? Está, me están diciendo de España. España, sí le hablaban, pero no era de las que más, más a Rusia. O sea, yo sí vi, porque su cuarto estaba cerca del mío, que una noche antes, una noche antes, salió así con su vestido y todo. Y yo así, iba llegando al gimnasio y yo, ¿a dónde vas? Es que me hablaron, y con el vestido, y maquillada, y así, y yo, ¡ay! Que sí gane, dijérale que sí gane. No, yo ya sabía que no, o sea, yo ya, o sea, yo ya decía, pues, ya hiciste lo mejor, Jamelín, pero, no, o sea, no. Oye, Yara, ¿y en los retos, cómo te fue? ¿Cómo te sentiste en los retos? ¿Cuál fue el más difícil, el que más disfrutaste? Yo en mi preparación, me enfoqué muchísimo en natación, muchísimo, porque me dijeron, va a ver, no sé qué, y yo de chiquita, fue el reporte que practiqué, y tengo medallas y todo, ¿no? Y que, como que me enfoqué demasiado en eso, porque me gustaba, y yo, correr, por ejemplo, no es mi máximo, no es algo que, no es algo, ¿verdad? Y de repente llegué, y era correr, entonces, era como líneas, y te lo juro que yo sí pisé, pero fue, México, no pisaste fuera, y yo, sí pisé, o sea, sí, entonces ya fue como, bye, fuera. Me acuerdo que en Nicaragua, mi roomie sí pasó, ¿qué otro reto? El de, el de Beach Beauty, no, ese no, ese ya no, lo quitaron. Ay, ya ves que, qué atrasaban, sí, no, no salí, sí me llevé, o sea, todo mi bikini y así, no. Ok. Yo dije, ay, pues hubiera comido más, o sea, si no lo voy a enseñar, de verdad, yo así de que, pues como vieron en el video, así que, marcadísima, y para nada, pero bueno, está bien. Luego, el de talento, que hice como la gimnasia, eso, honestamente, ya lo puedo decir, no me gustó para nada, el talento que llevé, no me gustó para nada. O sea, entre las cosas, pero lo tuve que hacer, ¿eh? Entre las cosas que hubieras cambiado, de tu preparación, hubiera sido eso. Yo creo que sí, totalmente. Totalmente. Bueno, es que, nos dejamos llevar, nos dejamos llevar. Son cosas que ahorita digo de, o sea, por ejemplo, me da risa, porque una vez me, me dice mi esposo, de que, ay, es que ya entendí, tú estás acostumbrada, a que te digan lo que tienes que hacer, y yo, sí, y yo, oye, y a ver, háblame en esta foto, a ver, a ver, a ver, no, pues esa no, no fue, no llegó, eso fue en el, ahí todavía me acuerdo que el día de los, santos inocentes, en Nagojó, en un periódico, así de que, y Amelín, gana mis mundos, yo, no sean crueles, con eso no se juega, y yo no sean malas, ¿de dónde, de dónde lo sacaron? y se lo robé a España, así de que, dame tu corona, así, ¿no? Y dame ya, y salí corriendo. Y platícame tu vestido de la noche final, ¿ese lo elegiste, lo eligieron por ti? Este, ¿cómo estuvo? ese sí, yo lo elegí, me lo hizo Lourdes Rivera, diseñadora de Sonora, que estuvo en todo mi año, y todo siempre, y hasta la fecha todavía, me hizo mi vestido de novia de CD, porque me encanta como lo hace, y el vestido de verdad, así, de ensueño, de ensueño, de ensueño, bueno, yo me sentía, favoral, así, pero, en la luna, así, a pesar de todos los pronósticos malos, lo que sea, yo decía, guau, increíble, lo que sí, es que esa noche, por ejemplo, se enfocaron mucho, en las ciertas candidatas, maquillarlas, y súper arreglarlas, y yo ese día me tuve que, arreglar, ajá, y estaba, yo lo quería suelto, pero estaba haciendo un calor, así, una humedad, una humedad, que dije, adiós a lo que tenía pensado, y me hice como una, una coleta aquí abajo, porque, sí lo tenía pensado, como, o de un lado, pero, con ese calor infernal, dije, así voy a, de que, es que, ¿sabes qué? me hace falta la foto, de tu noche final, porque todos los mares, dijeron que estaba fabuloso, ay, sí, tenía una cauda increíble, bordada, no, todavía me acuerdo, que me platicaron, que fue, bueno, pobre Lourdes, así, que fue un, tema, poder mandar el vestido, porque, pues, era tela, y tela, y tela, para poder llevarla, mandarlo, porque me llegó después, el vestido. Pero, ¿cuántos, a ver, cómo estuvo que, eso fue la maleta, que no te llegó, porque por ahí, me dijeron, que, sí, no llegaron, y bueno, después, es que, desde que, salí de aquí, bueno, de Ciudad de México, se retrasó el, el vuelo, México, Los Ángeles, entonces, se retrasó unas tres horas, yo llegué así, a Los Ángeles, de que, eh, Los Ángeles, sí, Los Ángeles, creo, no mentiré, sí, porque ahí tienes que hacer, es parado, pero es que no me acuerdo, porque el regreso fue por Nueva York, entonces, no sé si, qué raro, casi todo lo que va a China, hasta donde se va, se va por, por el ley, pero, bueno. El regreso sí me acuerdo que fue en Nueva York, que todos se me cayeron así, las maletas, y fue todo, pero, en un cambio, fue cuando no, no me llevé las maletas conmigo, porque dije, ay, seguro se van, o sea, seguro, ya están documentadas, hasta, Sanya, o sea, no pasa nada, pues, sí pasa, porque no llegaron, y entre las mismas candidatas, Colomia, y así, te he puesto, ah, o sea, que tú, no, es la que ayudaron todas, entonces, sí, exacto, sí, 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 lo bueno que el maquillaje sí lo tenía, de hecho, perdóname, estoy escuchando, pero te he buscado tu foto, mi foto de la, de tu vestida espectacular, estoy pensando, no, donde puede, es que según yo, no lo tengo, no, no lo tienes, en tu red no lo tienes, pero bueno, sí, fue el azul, una limpia, te faltó, sí, prácticamente, fue lo que me, lo que me hizo, déjame, dime si es este, porque si es este, no te reconocí, a ver, permite, internet, están diciendo, que es el Cusco, Andrea Sáenz, el Cusco, Andrea Sáenz, el azul de Andrea Sáenz, sí, ay, estaba muy bonito ese vestido, no, pues es que mira, encontré este, y dije, no, para nada que es, no, esa no soy yo, yo no, no, pero bueno, ok, entonces, me voy a dar la tarea, que cuando terminemos esta charla, lo voy a postear, no te van a matar, que, que aquí estoy, este, sin utilizar tu tiempo, a ver, entonces, llega la noche al final del mismo mundo, tú ya estabas completamente segura, de que no ibas a pasar, o tenías la ligera esperanza, de que las cosas cambiaran, porque así te llegó, en nuestra belleza sonora, y así te llegó la corona, del mismo mundo México, no, yo creo que ahí sí, yo decía, no, todavía me acuerdo que desayuné con Lupita ese día, y ya no, le platico de que no, fíjate que mi mamá está en el hospital, y así, y ya mis hermanas están aquí, y me dice, de que ya, no te preocupes, ya nos vamos a ir a casa, y yo, no me ayuden más, por favor, y yo que amable, ya vámonos pues, y yo dije, no, oye, ya me hice, ¿crees que hubieras podido hacer algo diferente, que cambiar el resultado? O casi, ¿crees algo de tu participación? Tal vez, lo que digo, también, o sea, como el año de preparación, como el no, no ser como, tan temerosa, y decir, ok, voy a seguir las reglas, tal cual, como van, como así, o sea, como, como ser un poquito, más yo, se puede decir, o sea, no tan temerosa, como decir, pues ya es lo que pasa, porque yo siento que eso es así, que, ay, ya, lo que tenga que pasar, ya, entonces, siento que era muy de, no, 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 lo tengo que hacer bien, porque sentía esa responsabilidad, eso, en México, en mis mundos, pero, cambiar, eso, y, y, y no creo en el hubiera, o sea, simplemente es como, eso es lo que lo dijiste, estoy de acuerdo, y las cosas, van a ser como tienen que ser, muevalas, como le muevas, pero de repente, por ejemplo, nos dijiste hace rato, que el concurso de, en el fast track de talento, no te gustó lo que hiciste, entonces, por ahí dices, bueno, sí, eso sí, tal vez sí, llegar con otra disciplina, para mostrar en talento, ¿no? Por ejemplo, por ahí me dijeron que tocabas la guitarra, y que ibas a tocar guitarra, y siempre no lo hiciste, es que, ¿no? Entré a clases, y sí me gustaba, mucho y todo, pero, no, no, no es tan rápido, y tan fácil, el, el aprenderlo, y el hacerlo bien, ¿no? Me estaba preparando, pero yo dije, no es algo que, que, yo me sienta totalmente confiada, en hacerlo, y aparte, las clases, las tomé en Navajoa, o sea, regresé en noviembre, a Navajoa, y tuve prácticamente, la mitad de noviembre, la, diciembre, y ya en enero tenía que estar en, en la Ciudad de México, en el fútbol, no recuerdo, pero, pero, el círculo del sol, el círculo del sol, perdón, entonces fue por eso que, que, sí, no, y la mayoría en mis mundos, o cantaba, o, tocaba el piano, o algo así, y pues eso soy yo, ¿no? honestamente, no se me dio el don, de cantar, no, no, no se pueden obligar, no, yo soy de las que, si me ponen a cantar, ya valió copete, todo el certamen, oye, y el día de la noche final, que, cuando ya, pasan las finalistas, y que no te nombran, ¿tú cómo te sentiste? ¿Quieres la verdad, o quieres la mentira? No, la verdad, la santa verdad, o sea, sí fue como, hace muchos años, entonces ya nos reímos del pasado, fue como, te voy a pasar, te voy a decir exactamente cómo pasó, ya, yo, yo sabía, yo dije, no, o sea, ya hiciste lo mejor que pudiste, esto, sí, tus errores, equivocaciones, todo, ok, pero disfruta la noche, ¿no? Entonces ya bailamos, es impresionante, eso sí puedo decir, y con eso me quedo, es como, o sea, el escenario de mis mundos, fue así como, una cosa, o sea, esa vibra que sentí fue, guau, qué increíble, o sea, ese sentimiento, híjoles, no sé, cómo se lo, o sea, cómo explicárselos, pero fue así, guau, o sea, qué increíble, y así, todo el público, el escenario increíble, éramos 114 mujeres, todas vestidas de, en su traje típico, yo decía, qué increíble, guau, qué experiencia, pase lo que pase, esta noche, yo me quedo con esta vibra, que sentí con esto, o sea, era una fuerza, me vuelvo, chinita, era una fuerza que yo decía, guau, qué increíble, vivirlo, qué increíble, ya, hacemos, no sé, pasarela, como tiene que ser el concurso, dicen, a las 20, yo sí, me quedé así como, pues, ya sabía, dije, o sea, sí fue como, y en eso, había, que mira, era otra compañera, que también así, como que le habían pasado muchas cosas, era como, ya que se termine, y las dos de, ya se terminó, ya se terminó, fue como, sí, las dos de, ya, 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 no estuvo en nuestras manos, ya, ya se acabó, fue como, ya, 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 fue de, yo me llevaba mucho con, Marta de, Polonia, yo en mi memoria, ya se dieron cuenta que tengo, nombre muy de acá, Marta Paluca, era su, su apellido, y con, Puerto Rico, y ella sí pasa, Marta sí pasa a, ¿cómo se llama? Al top 20, al top 20, ajá, y nosotros de que, ay, qué bueno, y ya no pasó al siguiente, eh, a que te acaban de mandar el, el vestido, y, y sabes que, espérame, mira, te prometo que ya nada más, 10 minutos más, otra vez se nos acabó el tiempo, bajo la foto que me acaba de mandar aquí, Alexander Ontiveros, te voy a, me terminas de platicar eso, que para mí es muy importante saber el, cómo te sentiste, porque, también lo viví, y, a ver, entonces, no me, no me termines de decir la idea, para hacerlo en otro, ¿sale? 10 minutos nada más, lo prometo, ya los voy a dejar casi, eh, no se preocupen, les mando un beso y un abrazo de COVID, a todos ustedes que están en casa, a ver, Jamelín, ya me llegó tu foto, para que vean, a ver, te digo, aquí, somos todos bien efectivos, ay, si se nos olvida una fecha, pues ya lo tenemos, ay, se te veía hermoso, me encantó, yo creo que el problema fue, que pasábamos, o sea, dos, y tenemos que pasar agarradas de la mano, entonces, entre que la banda se te iba, y no le tenías que soltar la mano, y, pero no sé, sí, le hubieras puesto ahí un, un alfilerillo, lo hubiera pegado o algo, sí, sí, después, yo, yo después dije, ese es un buen tip, me hubiera traído un kit de, de alfileres, de alfileres, todo para que se vean, claro, sí, sí, eso es un buen tip, y a ver, entonces, me estabas diciendo, estás, ya pasa el top, no pasas, y otra de tus camillas, tampoco pasa, una sí, y se voltearon a ver, y dijeron, ya se terminó, ya se terminó, sí, ya, ya se terminó, entonces, Marta se queda en las 20, regresa, y fue como, bueno, ya acabó mi participación, dice, y nosotras, ya se acabó, ella también como decía, ya, ya, o sea, ya ha sido mucho, o sea, fue difícil también, la concentración en China, no solo en la comida, es difícil, ahorita me encanta ir, y todo lo que quieras, pero en aquel entonces, yo decía, yo me acuerdo, jamás en la vida voy a regresar a China, conozco a mi marido, y me dice, amo Asia, y yo, yo también, y yo, sí, vamos de retante, vamos, y yo, pues sí, vamos, voy a hacer las paces, con China, y sí, ya, era como, bueno, si hay que comer, este, el pollo con tu cabeza, y, pues comemos pollo con tu cabeza, pero, me habla mi mamá, y eso pasó, ya estábamos en, como los primeros, me habla mi mamá, y, y mi mamá se dice, no, es que no pasaste, y yo, mamá, pero, ¿por qué lloras? pues es que no pasaste, yo, mamá, estoy libre, voy a regresar ya, a mi casa, ya no voy a vivir en la Ciudad de México, obviamente, si seguí viviendo en la Ciudad de México, no, pero mi mamá, sí, súper triste, que no, y te veías muy bien, y yo, mamá, pues ya, ya se acabó, ya lo que tuve que hacer, lo hice, ya no estuvo en mis manos, ya, 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 ya me voy a regresar, ya, todo, mamá, está bien, y ya me colgó, y todo, así que, pues ya, hay que comer, ¿qué vamos a comer? Perdón, pongo la foto, porque, porque ahí me la están pidiendo, ajá, no, o sea, tu mamá sufrió más que tú, yo te voy a preguntar, ¿cuánto tardaste, en asimilar que, que ya no pasaste, porque luego es un duelo, pero pues estoy viendo que no? No, no, sí hubo duelo, pero creo que me dolió más, el subir de peso, como el subir de peso, y, y el, el leer los comentarios, cuando yo estaba allá, y de que así, no, de que ya me li, me estabas muy apagada, no hiciste todo lo que está en tus manos, y eso, sí, eso me apagó durante un tiempo, y ahorita digo, ¿por qué te dejaste como apagar, o sea, después, ¿no? Apagar por esos comentarios, cuando en realidad, nadie sabía, qué es lo que había pasado, por todo lo que yo estaba pasando, como el, el llegar allá, y que ni siquiera, pues ya era el video de México, fue como, ok, va, o sea, y sí, obviamente esas cosas, pues te van un poco, bajándote el ánimo, ¿no? Sí, la decía. Exacto, como que veas, y como ver cierto favoritismo, va como, o sea, que ya, y aunque no lo, no lo sintieras en los otros concursos, había algo que decía, tengo una oportunidad, al menos a mí me pasaba de que, decía, tengo una oportunidad, claro que tengo una oportunidad, de ganar algo, algo, yo sé que sí se puede, pero aquí en mis mundos, yo dije, no, por más que buscaba así la, la, yo decía, esa vibra, como que yo soy mucho de, de vibra, yo decía, esa vibra que yo sentía en los otros concursos, de que, bueno, algo puede pasar, aquí, nada, sí, nada, 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 y de verdad, me esforcé, aunque muchos no lo crean, me esforcé muchísimo, di todo lo que pude dar, todo ese año de, de concentración, eh, y justo lo que, lo que dicen de que, los, que quieren quitar los concursos, pero en realidad empoderan, sí lo empoderan, porque yo ese año aprendí, que no hay límites, y no hay límites, no me refiero a ganar una corona, no hay límites, en lo que yo me proponía, o sea, en el, así, ir mejorando, ir mejorando, a ver, en qué cosas soy débil, bueno, en esto es, ok, velas, este, mejorando, poco a poco, tuve que aprender a hacer un split, en dos meses, tuve una coach, que la amo así, y fue increíble, porque era la que me decía, tú puedes, poco a poco, poco a poco, poco a poco, o sea, de ser cero flexible, a tener que hacer un split, en dos meses, o sea, es un ejemplo, de las cosas que yo decía, si te lo propones, lo vas a hacer, lo que sea, en, este, lo que te propongas, y es, y me refiero al mejorarte a ti misma, ¿no? ¿no? El, ok, sé esto, pero puedes saber más, bueno, aprendimos, pero puedes todavía más, a ver, en las preguntas, ¿cómo vas a contestar? Que no se vea como robot, soy Amelini, pienso que él, no, a ver, di lo que sientes realmente, di lo que pienses realmente, sin ofender a nadie, obviamente, pero, que seas tú, ¿no? De repente, de ser yo como, pues, insegura, medio niña, o sea, fue como el convertirte, el decir, porque, ajá, exacto, y, yo creo que, eso es lo que me dejó a mí, los, los concursos, y ese año, el decir, pues, sí se puede, o sea, lo que tú quieras, lo, lo puedes lograr, te puedes mejorar, puedes seguir estudiando, puedes seguir, usted siendo mejor persona, ayudar, o sea, ahorita que mencionábamos lo del proyecto, yo, desde chiquita, decía, yo voy a tener, pero pues va dirigido a, o sea, como animales, yo decía, yo voy a tener un refugio para animales, cuando regreso de China, con todas estas cosas, como que dije yo así de, no, o sea, dentro del apagón que me dio, como tantos comentarios malos, tanto así que yo dije, ya, no, ya, drama, no creo, no esto, y me duró, seis meses, después dije, a ver, a ver, levántate de esto, ya, las cosas pasan así, tienes que aprender, a la gente nunca le vas a dar el gusto, la gente nunca va a saber, qué tanto hiciste, y yo soy ahorita, por ejemplo, de que entre menos sepan mejor, no, es como, yo hago mis cosas, yo esto, yo todo, porque sí, sí quedé como, con la cosita de que, te van a criticar esto, te van a criticar el otro, pero, yo quedé así, de que no, ya no. básicamente fueron, básicamente fueron seis meses de luto, o sea, de, de luto personal, para, para sacarlo de tu cabeza, porque, aun que tú decías, bueno, no, no me veo, no creo que pase nada, porque no lo siento, aún así sabes que fue un año de mucho trabajo, fue, que, que luchaste por algo, sí, que son, muchos años de sueños, y, que le imprimiste todo lo que eres, a un proyecto, y que no llegara, pues, por supuesto que hay un luto, porque de repente, luego las niñas dicen, no, pues, ya no gané, y lloré una noche, pero ya, cambié la página, y entonces, comencé mi vida de cero, y, ya nada pasó, y aprendí, y, no es real, eh, todo esto, no, son experiencias, que sí nos hacen crecer, enormemente, este, a veces a, a golpes, ¿no? el, sí, que te tocan tantas cosas, y, y los certámenes de belleza, como decías hace rato, sí, son una onda de crecer, de, no saber qué va a pasar, y, sacarte de tu zona de confort, o sea, completamente, eran las universitarias, y de repente, fue como, crece, madura, aprende, sé mejor, sé esto, sé esto, exigencias que antes, a lo mejor tú decías, no hay necesidad, ¿sabes qué? Oye, a ver, por ahí me están poniendo, que si tienes, de casualidad, tus bandas o coronas, ahí contigo, ah, que si la tengo, sí, sí, a ver, tengo la de México, tú trae Tereno, a ver, ahí va, para que vean, que estoy con todo, y en lo que viene, Yamelin con su banda, y su corona, si cuál le encuentra, les voy a dar, un, los nombres de las personas, que nos escribieron, que le escriban a Yamelin, cosas muy lindas, este, los saludos, los voy a decir al final, ahorita que llegue Yamelin, Miguel Rivera, Mario Ríos Juárez, Osvaldo Mart, Juan Valenzuela, Noé Manríquez, Pati Montaño, CMJA, CJSA 95, Luis Ramírez, Héctor Alejandro, J. Muñoz, Cristian Mercado, Carlos Galindo, Brando Guía, Jesús Romero, Lozano Pegui, G. Mendoza, Osvaldo León, Guillermo Merca, Iván Martínez, ah, bueno, él tiene un mensaje, pero ahorita que venga, Luisito Rogues, Cristian Arana, David Mendoza, Panamá Fotos, que por ahí lo he conectado ahorita, Santos Gómez, Alexander Ontiveros, J. Saldaña, aquí estoy, MLS7, Luis Govea, Edgar Rodríguez, Luis Fer, Jorge Portillo, David JB, Francisco Holguín, Lins, Macarena, que te manda muchos saludos de Perú, David Mendoza, Eric Uriel, Ed Poole, Edward Arturo, Leonardette, Cristian Casillas, Osvaldo Javes, Eduardo 23, y mención especial para los que me mandaron millones de mensajes, que por favor no se me voy a pasar, Iván Martínez, sonorense más querida de nuestra tierra, J. Pot, saludos desde Sonora, Néstor Józan, de Super Ultra Mega Ultra Ultra Dora, mensajes, este, Alexander Ontiveros dice que él te ayudó a cargar tus cosas en Nuestra Belleza México 2015, si te acuerdas de él, en el concurso nacional, ajá, y luego J. Saldaña, te manda saludos de Pensilvania, Anthony Fuentes, saludos de Honduras, así que muchos besos a todos, mil, mil, mil gracias por seguir apoyándome, les mando un abrazo, a un tema que te iba a decir ya rapidito, que también el duelo después de no dedicarse a los medios, eso también fue, no sé si te pasó, así de, o sea, como ya no me voy a dedicar a la televisión, y que todo el mundo te dice, ¿por qué? Sí, ay no, ¿cómo que te vas a casar? Y yo, que sí, estoy enamorada, encontré el amor de mi vida, me quiero casar, es lo que sigue, ya desperdiciaste tu vida, tu carrera y yo, ni modo, puedo hacer muchas cosas, qué padre, o sea, sí, ser nuestra belleza, haber estado en televisión, todo, 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 pero también qué padre decir, formé una familia, encontrar el amor de mi vida, me dediqué, ahorita estoy en un proyecto, ¿de qué? Sí, no sé, Corona MX, que es una distribuidora de cosméticos, ahorita estoy en una, estoy importando una marca coreana, que me encantó, me fascinó, buenísimo, los productos coreanos, ay sí, sí, vi que anduviste también por Corea, todo lo de la cara, ellos son expertos, no, es verdad, o sea, yo veía a las coreanas y yo, quiero ese cutis, por favor, no, 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 impresionante, entonces, creo que como el ser, como multipacética, de que has hecho muchas cosas, y has estado aquí, aquí, sin encasillarte a, a nada más de, pues, solo eres exitosa, si te dedicas a la televisión, pues no, o sea, ese también fue, como, en su camino, claro, y si, también es un duelo, porque es lo que aprendiste, y, por lo que, como la gente tiene esa idea, de repente se queda pegado al chip, y dices, sí, si me estoy equivocando, pero, pues es que no es lo que quiero, pero, pero pues tengo que seguir por ahí, porque fui reina de belleza, ¿no? Exacto, sí, 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 yo creo que es de este lado, ajá, justo así, ay, qué bonito, ay, tenía muchísimo sin ponérmela, a ver, a ver chicos, ahí está, para que tomen su foto, y me pongo la corona también, sí, eso, ay, que estás igualita, o sea, no cambias, a ver chicos, el screenshot, para que me lo manden, no, bueno, pero estás igualita, y te ves súper chiquita, o sea, no has cambiado nada, qué bárbaro, oye, me dicen de que, cuéntanos de lo que viviste el día de tu boda, no, fue otra aventura, no, ya, sería mucho, bueno, resumida, sí, cortita, ya para dejarnos felices a todos, es que, bueno, no sé si sea por eso, o por, me llovió, este, la carpa se estaba volando, pero al final, no, 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 de verdad, la vida es cuestión de actitud, armamos un antro, en, en un, como en, en un cuarto de la hacienda, o sea, estaba, poco amplio, armamos un antro ahí, no, no, estuvo increíble, ya después pudimos pasar a la carpa, pero, ya sabes, la gente ya, enfiestadísima, porque yo me dediqué a emborracharlos a todos, no, 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 el vals fue hasta las, que sería una y media de la mañana, porque no se podía así de, todavía no me hago la limpia, así, todavía no, pero es que, si hay que verlo desde otro, desde otro objetivo, porque, acuérdate que la lluvia es abundancia, ah, eso sí, entonces, va a ser una vida llena de abundancia, y de cosas bonitas, y la lluvia es bendición, por ahí los mayas, por eso le cantaban, y le bailaban, así que, es de buena historia, o sea, es bien recibida, sí, 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 me costó, no sé cuánto, pero, no importa, también te llovió en tu boda, no, 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 lo dices por, yo la iba a hacer en el exterior, pero, pues, porque me dio miedito la lluvia, no lo hice, fue el único día, de, de todo el mes, que no llovió, que no llovió, pero bueno, pero mira, te salvaste de la lluvia, así que, todo pasa por, sigo diciendo que las cosas, tienen que ser, pasan como tienen que, pasar tal cual, totalmente, oye, ya Melini, pues bueno, ya para cerrar esta charla, yo quisiera que me dieras un consejo, bueno, que le dieras un consejo a todas las chicas, que andan metidas ahorita, en el tema de reinas de belleza, con todo este, de panorama, de que van a prohibirlo, bueno, que quieren prohibirlo, que los concursos de belleza son violencia simbólica, dame un consejo para todas las niñas, que se meten ahorita, a este camino de las reinas de belleza. Mi consejo sería, que, si participen, que si, si se atrevan a vivir la experiencia, no saben cuánto las va a cambiar, y lo que piensen los demás, verdad, que les valga, que les valga, y que siempre lo hagan con el corazón, creo que siempre cuando haces las cosas de corazón, siendo tú, porque va a haber mucha gente que te quiera cambiar, no cambies, porque incluso eso se nota, o sea, eso se nota, el que no seas transparente, el que no seas tú, entonces, yo les diría, sean ustedes, claro, siempre se puede mejorar, siempre se puede aprender, sí, pero no dejen que nadie las cambie, no dejen que nadie las apague, no, no escuchen las críticas malas, las constructivas sí, pero no las malas, dedíquense ustedes a, a ustedes a mejorarse, a cumplir sus sueños, si no lo logras, si no ganas, sea el concurso que sea, hay más vida, no te apachurres, sí, vive el duelo como las vivimos todas, pero sigue adelante, porque de verdad, los concursos de belleza son una plataforma para hacer lo que quieras, lo que quieras, pero lo que quieras, y de verdad, no hay límites, porque los límites, a lo mejor, no sé, te lo, te heredan de que sí, hasta aquí puedes hacer esto, esto, no, no es así, o alguien más te dice, no, es que tú hasta aquí puedes llegar, o no puedes hacer, y hablando en general en la vida, no hay límites, de verdad, no hay límites, no, no se dejen vencer por nada, luchen por lo que quieren, y ya que consigan eso, vayan por otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y siempre con metas bien definidas, y pues no dejarse vencer, yo creo, eso, y disfruten la vida, disfrútenla, no le teman a nada, como yo, no estén tan temerosas, disfruten, coman pollo con todo de cabeza, coman pollo, coman, es más, aprendan, si no les gusta el huevo, cómanse el huevo, aprendan a convivir, con el hecho de que existe, pero sí es, es eso, y pues estar siempre cerca de la gente correcta, la que te suma, la que te eleva, la que te dice, no hay imposibles, la que te dice, y ahora qué más, y qué más, y qué más vas a hacer, todo eso, y los concursos de belleza, de verdad, para mí, se empoderan, y si son una plataforma que te abren la puerta, ya les dije, para lo que quieran hacer, no nada más el éxito es terminar la televisión, no, éxito es todo, el éxito es que tú seas feliz con lo que estás haciendo ahorita. No te das mucho de acuerdo. Oye, pues bueno, quiero agradecerte, estas dos horas y media de perico, que me regalaste. Que no me para la boca. Hace mucho que no platicaba con alguien, esta cuarentena. No, y nos falta convivir, no inventes, así guardar. Ya. De verdad, yo hablo con los perros, así todo el día, de que, uy, ¿y tú qué opinas de esto? No, pues sí, porque yo ya no sé qué hacer. Me vuelvo loca. Ya tenemos problema, mejor háblame, y hacemos otro live. Ah, muy bien, yo encantada. Hacemos otras tres horas, les platico a él, de lo que quieran, les platico. Muy bien. Pues bueno, hermosa, te agradezco muchísimo, enormemente otra vez, tu tiempo, este, tu alegría, tu forma simpática, de ver todas las cosas, y de verlas positivo, eso me encanta. Conto y que soy Yuyina. Y espero luego me inviten por allá, para ir a hacer un video a Sonora, allá a comer. Ay, sí. Muy sabroso. Sí, sí, sí. La tira de harina, y los tacos. Cuando quieras nos vamos. A ver si te presumo lo hermoso que es Sonora. Y lo rico que se come. Ay, sí, extraño. Pues, ya está, muñeca. Bueno, pues, un besote, mil gracias. Un excelente sábado. Ay, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos siguen, y los que han estado ahí apoyándome. Muchas gracias, de verdad. sigan así, los amo. Y pues, mil gracias, Karim, por la oportunidad como de hablar. Nuestamente, yo sí tenía al principio como un poquito de miedo, porque yo decía, me voy a sentir juzgada o algo. No sé, ya sabes, ¿no? Ya me lienciendo, ya me lien la de antes, ¿no? Y ya ahorita me quedo como muy tranquila, muy feliz de decir las cosas, de agradecer a la gente que siempre me ha apoyado, y también agradecer a la gente que pues nunca le cae bien, pues, ni mojo. Y el espacio como para recordar de, o sea, todo esto y platicarles ya de una manera de verdad, pues, ya riéndome de las cosas que yo parezco, o sea, que yo pensaba que eran el fin del mundo, ¿sabes? Y creo que este espacio está padrísimo lo que estás haciendo, porque nos permites como platicar las cosas, ¿no? Porque de fuera a lo mejor se ve como de, ay, esto, o era muy así, o era, y no, y realmente creo que a todas nos ha costado muchísimo, ha sido un año, o los años que les costó, o las que incluso ganaron internacional, es muy difícil, hay mucha preparación, hay mucho estrés, hay mucho de todo, y ahorita ya años después platicarlo y decir, pues, sí, me puse triste, y pues, sí, esto, y así, creo que es una oportunidad como de, de humanizar también los concursos, que no nada más es como, ay, que somos bonitas, ¿no? O sea, es como platicar nuestras experiencias, vaya, y pues que te vaya muy bien en estas pláticas, que sigas haciendo más, y pues ya sabes, si quieres seguir platicando conmigo un día, adelante, Asia, háblame. Claro que sí, pues ya tienes mi teléfono, ya tengo el tú, y entonces ya valió, cópete. Oye, Jamelín, pero sí, lo que dijiste ahorita, quiero decirlo antes de irme, es, es de las cosas que han surgido en estas charlas, ver realmente desde los zapatos, el quien vivió ese concurso, porque todos los concursos son diferentes, los retos y las cosas que tuvimos que pasar, que luego todo el mundo juzga, pero nadie sabe realmente lo que sucede, entonces, pues sí, es un espacio para hablarlo del corazón, no para hablarlo en negativo, no para echarle el tiempo a mi bien, pero sí para encontrar las áreas de oportunidad, que el día de mañana le van a servir a los que organizan concursos de belleza, a las niñas que participan, a los fans de cuidar un poquito más sus palabras, de elegir. Sí, que sea más apoyo que... Entonces, pues bueno, ha surgido un círculo virtuoso, como lo digo siempre en estas charlas, y por eso yo estoy muy agradecida de que hablaras así, ligero, casual, como realmente lo viviste, y que sepan, pues realmente qué pasó ya, Meli. Sí. ¿Sabes? Exacto. Muy bien. Bueno, mil gracias. Ahora sí nos despedimos. Bye a todos, mil gracias. Bye. Bye. Y saludos a tu marido también, que nos aguantó. Está trabajando, ¿no? Está aquí. Y le dije, no me veas porque me voy a poner nerviosa. Ah, vale. Luego lo van a dar en repetición. Está bien. Bueno. Ya está. Bye, mil gracias. Bye. 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 Bye.